Oh, mucho más, ¿para qué voy a negarlo si eres dueña de mi amor? Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor ¡Oh, mucho más, mucho más! Y prefiero al máximo, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué dice la abuela? Ójeme, ¿qué le pasó el día de hoy? ¡Qué bárbaro! Y esos ánimos que trae Le están haciendo cosquillas aquí al señor Oscar Omar ¡Qué chonito! No se aguanta Estás pesado, chonito Últimamente, últimamente Muy buenos días para todos ustedes, oye ¿Se acordó de lo de ayer? No No te puedo estar riendo la cara, chonito, porque me da risa Gracias Muy buenos días para todos ustedes, hoy es... ¡Oh, qué chonito! ¡Vuértese para allá, amigo! ¡Parece chamaco! Tan chistoso estoy, bueno, está bueno Sí, sí, agarre bueno Como damos inicio a su noticiero ¡Oh, qué bárbaro, hombre! Nos van a correr, señor Felicidades Ustedes de por sí nos traen ahí en cortito aquí ¡Miren! ¡Ah, chonito! Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía De igual forma Pero yo pensé que causaba lástima Pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa Mi aspecto, mi rostro Para nada, chonito Es así como damos inicio a su noticiero al máximo Esto es cuando Anto ha escurido Sí, sí, sí Ya se acordó otra vez No voy a seguir con que ando con el mismo rollo de ayer Eso ya pasó Ay, chonito, qué vacilón No amaneciste el día de Oh, está bueno Está buena la hierbita Está buena, está buena Ay, caray, caray Y luego De lunes a viernes de 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Acompañándolos en los controles El mero, mero, maro, mero Marco Antonio González Y en la conducción Su amigo de siempre es Caromar Que los invita a comunicarse con nosotros Llamando al teléfono 287-2861 O también haga la nuestra oficina Marcando el 287-6885 ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor Félix? A ver Dígate que Comparta conmigo Estuve haciendo recuerdos Sí Se acordó Lo mismo de ayer Otra cosa Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Y ahora qué pasó Se acordó de lo de ayer No te puedo estar viendo la cara, chonito Porque me da risa Gracias KUFH, máxima 99 Uno, su noticiero al máximo Hola Hola, qué tal Muy buen día para todos ustedes ¿Qué dice esa buena vibra? Qué barbaridad Mira nomás El que es feyullo Es feyullo aquí en Guaymas Hoy es un martes sensacional Atrevido Maravilloso Y sorprendente Fíjate Aparte Sí, me sorprendió el día de hoy martes Claro Es 11 de octubre El 2022 Y no me lo van a creer Pero ya transcurrieron 284 días Y por transcurrir únicamente 81 Recuerden Es la edición 4714 Y precisamente es aquí Donde les proporcionamos La información Que usted desea saber Del acontecer del mundo Del país De la frontera Y sobre todo El condado de Santa Cruz Y obviamente de aquí De Nogales, Arizona De lunes a viernes De 10 de la mañana Hasta la una de la tarde Acompañándolos en los controles El tremendísimo Cris El Machu Picchu Galarza A mi siniestra El sorprendente Jejeje Que es una cajita de Pandoras Marco Antonio Choniux Con X González En la conducción Su amigo de siempre El más humilde Sumiso Y abnegado Y el más sencillito Del estar de máxima 991 Oscar Omar ¿Quién es? Los invitamos a comunicarse con nosotros Llamando al teléfono de cabina Área 520-287-2883 Pero también pueden marcar un número Que es mágico El número que vende audiencia Sus posibles clientes Si tienes un negocio Y deseas que camine Pero que realmente camine bien No la piense dos veces Solo marque Área 520-287-6885 Y asunto arreglado De igual forma Les invitamos a ingresar a nuestra página en internet Que es Máxima991fm.com Sí, sí Y además Si no lo ha hecho Uno es en nuestro Facebook E Instagram Y también en YouTube Donde encuentras datos de sumo interés Solo búscanos Como Máxima99.1 Onigiti De esta forma Para variar un poco También estamos en contacto Chris, muy buen día ¿Y qué dice esa buena vibra? Muy buenos días A todo el público que nos sigue mañana Don Oscar A mi compañero Marco Antonio Bienvenido Al noticiero Ya pues ayer No pudo estar presente Pero ya está con nosotros Y estamos muy contentos ¿Cómo estás, Chonito? Mi estimado Machu Picchu Mi estimado señor Félix Muy buenos días Hoy es un martes sensacional Un martes Sorprendente Fíjese que sí Sorprendente ¿No será un martes invitador? Ah, sí Seductoras A cierto punto también Vaya que lo es Pero más sorprendente Que todo lo demás Totalmente de acuerdo con usted, señor ¿Y luego? Y estamos listos para arrancar un segmento impresionante Con noticias impresionantes Que vienen Pero no sabes en qué aspecto Son noticias que vienen del más allá al más acá Ah, caray Sí, señor Qué buena onda Muy buenos días para todos Aquí estamos listos Eh, puedes menuzar la palabreja esa que empleaste Sorprendente Bueno, sorprendente viene del griego sorprendíe Que significa Que significa Oh, no manches Algo así Asombroso Asombroso también Ah, bueno Sí, es derivado de ¿En dónde le miras lo asombroso tú, Machu Picchu? ¿En dónde lo mira lo imposible? Pues en la careta, hermano En el caretón Lo increíble Es una careta asombrosa Claro, sí Buenos días para todos Eh, sí, viera que sorprendido estoy ¿De quién decías? Ya, ya Jejeje 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 Mira, ya Entonces sí No, no, no empieza, no empieza, señor Muy bien, muy bien Lo digo, Valenzuela Buenos días, chamaquillos Y díganle al chonito que ahí voy Y que se ponga tucha Porque voy con Toño y Moño Ahorita voy a regresar, señor Me mandaron por las tortillas aquí Ahí regreso Si viene el maestrito Díganle que me espere ahí Y punto Y ahorita tú lo arreglas Sí, yo ahorita vengo Sí, señor Ahorita regreso rápido, yo En dos patadas Claro Hasta en una Ya picadón y con tres cheves Ese tipo pata Patamula Patamula Pues ahí te le echas Ahí está ya No, no, ahorita regreso, señor Y luego llega aquel ¿Cuál de aquel? El borreguix Ese borrego muy groso que me dura Eso Bueno Así que por favor Lo espere sentadito No, no Sí, él Ahorita regreso No se vayan a ir Y si se quiere ir a encontrarme en el camino Al maestrito No dejen que se vaya Aquí Ténganlo Aquí lo amarramos Ahorita vengo Aquí que el Machu Picchu lo amarre ¿Pues qué? Un tirito de cuántos minutos Es un tipo de Va a estar definido por un total de tres rounds Sin límites de tiempo Si los aguantas, ¿no? ¿Si los aguanta yo? ¿Ero él? Ah, él sí, si los aguanta Y también sin límites de caída No sé Si se cae Nomás te había quebrado Levantarte y punto Al revés Algo así, señor ¿Puedo ser yo el mediador de la paz? ¿El tercero en discordia? Sí, señor Es lo que le iba a pedir Por favor, que interviniera Porque no quiero yo pasarme tampoco En la brutal Sí, un golpe mal dado Y dos guardias No, no, no Vale más que no Cuídese Un golpe mal dado Y ni lo mande Dios Claro, claro Machu Picchu El día de hoy El agua salió fresca Pero después se tornó a tibia ¿Qué opinas al respecto? Ha subido la temperatura, sí Y yo también sentí lo mismo En el Chapuzón Ayer estaba más fresco que ahora No, precisamente Pero pues ¿Qué le podemos hacer, maestro? Nosotros estamos esperando Que llegue el invierno Para que el agua esté como debe Rica Con las temperaturas apropiadas Claro Sí Tiempo de empiernar Ahí se le trae ¿No? Sí, no te entendí O sea Mantenerse en calor En calorcillo Claro Del cucharazo, pues Esa, esa Esa no me la sabía Ni yo tampoco Bueno, pues vamos a ver ¿Qué onda? ¿Y tú qué opinas al respecto? Yo opino, señor Félix Que el tiempo de frío Es un tiempo muy invitador También para cometer Los actos más bochornosos Y aquellos que delatan La lujuria del ser humano Ah Estás refiriendo A la actividad carnal A la carnal A la concupiscencia A la concupiscencia De la carne Sí, señor A la silvia Sí No, a la silvia no Saludos para doña Salud, salud Saludos Silvia Ah, apartemente que se me olvides El bus para Pati Para Pati Navidad ¿Eso era Pati Muñoz? No No, no Pati Muñoz No Es Suárez Pati Suárez O Pati Pa' Mí También ¿También? No, no, ¿cómo va a ser? Con mucho respeto, por favor Sí, por favor, porque este siente seria, Chonito ¿No le gustan las bromas? No, no, aquí ya estamos Ese es noticiero serio, señor Claro, claro, claro En serio Aquí Rodrigo Valenzuela dice Ah, con retas También anda retando ¿Quién le va a entrar? Rodrigo, dice que ahí viene Sí Ahorita voy a regresar Es que tengo que ir por las tortillas aquí, señor Pero ahí regreso rápido Aquí te lo amarramos Sí, sí, por favor Eh, este Dice Lupita Mejor que Pancho, Chonito Saludos, amigos Hoy van mis yanquis Otra vez ¿Qué más? Ahí dice otro Pero pues Ese es otro Que se identifiquen Bueno, bueno, bueno Pues ahí viene la guerra nuclear, señor Félix Ahí anda con todo ese cuento Hombre, qué barba Aquí todavía está Lupita Y dice Oh, saludos a mi tío Manuel Romero Que hace unos días Fue su cumple Saludos Te queremos Miguelito A Mike Ah, el famoso Mike López Sí, a Manuel Pues a tío Manuel Romero Ah, Romero, perdón Campeón Él es campeón, señor Oh, sí Siempre nos escucha Él y Virgie Virgie Sí Saludos cordiales para ellos Virgie López 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 Pero de Romero De Romero, exactamente, señor Un saludo para ellos Y pues a Lupita Lo siento mucho Pero los yanquis Les dan palo Ya deben de estar jugando En este momento No estamos en el segmento deportivo Sí, 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 yo sé Sí, 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 yo sé Y también dice la gente Que Oh, estábamos hablando Del chapuzón De agua fresca Y imaginé Yo saqué el castre otra vez Pero no me ¿Cómo? Pues no me trajo chiste Porque no No hay Aunque no hay zancudos Pero Mejor entrego Tipo cinco de la mañana Sí Refrescó nomás ¿Cómo que refrescó? ¿Cómo que refrescó? ¿Temperaturas de hasta Cincuenta y tantos grados Fahrenheit De aquí en la zona? Ya hacía falta Algo así Pero todavía estamos esperando Que Baje más Baje un poco más Para sacar una Una sábana Y estar a gusto Ya fue Rico Le va a pegar un resfriado ¿Qué me va a andar pegando Hombre Para ese chamaco Oye, usted duerme así Acá O sea No te entiendo Eso no Como Dios lo trajo al mundo No, no No costumbro siempre No Usa una masochir Cómoda Claro Y unos shorts también Muy cómodos Ventiladores pues Sí pues Ajá Que entre y salga De los aires Ajá Que papalotee Prácticamente Sí, que nomás Aplauda Que aplaude Y el asunto Muy bien Sí, muy bien Y dice Alejandro Armenta Buenos días jóvenes Excelente día Para ganar hoy Los Yankees De Nillo Contra Cleveland Va a estar bueno Ya yo creo que Ahí iniciaron ¿No? El jueguiux Ya lo iniciaron Los Yankees Se sube Cole A la loma De los disparos Y Cleveland Sin anunciar Pero ya debe haber Uno asignado Obvio ¿No? Supuesto que sí Hoy va a ser un martes Béisbolero En su totalidad Dice Yankees Van a la Van a la tarde De campeón Ah, sí, 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 sí ¿De veras? Pero el asunto Es que ahorita También juegan los padres Hoy Sí, pero Ese es el último El último, ¿no? Contra la Ahí sí va a estar Urias La tremenda máquina Azul celeste Azul celeste Azul celeste Urias dijo ¿Sabes qué? Va a estar muy interesante El juego Es muy humilde ese compa Dijo Va a estar muy interesante Porque ellos conocen Mis errores Y yo conozco Los de ellos O sea que Por eso va a estar interesante A ver quién conoce más O a ver quién tiene más errores Él tiene la 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 certeza De que él le tiene Tomado el número A Manny Moñitos Machado Es un bateador tremendo Pero él se lo come Lo Lo entretiene Con una curva Con un cambio Sí, sí Y después lo sorprende Con una recta arriba Con velocidad No más que se la ha prendido En un par de ocasiones Pero más han sido Los ponches Que le ha recetado Va a estar interesante Vamos a verlo Y de este Gracias Guapetón Alex Te dice Alex Alex ¿Who es Alex? ¿Quién es Alex? Alex, no sé ¿Algún admirador? Por ahí Fíjense que no lo veo Ahí en la lista Yo creo que va a ser Algún invento suyo Como siempre No, aquí está Gracias ¿Y se lo estará diciendo A usted o al Machu Picchu? Pues a ti Se dirige ¿Quién más? ¿Quién es el único Guapetón aquí? Claro Buenos días Jóvenes El cliente ya para ganar hoy Y dice que Pues uno de los dos Le dice Guapetón Porque a mí ¿De dónde? Para el chamaco No, pues usted es aquí El galán De galanes El galón Claro, claro, claro El galón En unos tiempos Sí, ¿para qué voy a negarlo? No lo va a negar Sí Como dice la canción ¿Para qué voy a negarlo? Pero yo le digo ¿Para qué voy a negarlo? Si tú eres dueña del campeón Así le decía ¿Hubo algunas dueñas del campeón Señor Félix? No necesariamente Aspirantes Yo fui Yo nunca fui Dueño de ellas Ni ellas dueñas de mí De ellas Vamos a ir hoy juega A ver, a ver, a ver Bueno, ahorita nos vamos Para ese segmento ¿No? El deporte Sí, sí, sí Pero me sacó de onda Lupita ¿Qué dijo? La vejez es la recompensa Que nos da la vida Ah, vaya que recompensa ¿Vaya que recompensa? Y aparte Hablando de eso Sonito Te he visto muy mortificado ¿En qué aspecto, señor Félix? En el aspecto que me parece Que le estás abriendo La puerta al viejón Y se está ¿Se me nota? Alojando en tu organismo O sea, es al interior de mí Cierrase la puerta al viejón Y no lo dejes que entre No lo puedo dejar Por fuera, señor Félix Me ha sido muy difícil No, déjalo, déjalo Es algo que va en contra De mi voluntad propia de mí Ya verás Mira, el secreto que me dicen ¿Cuál es el secreto, señor Félix? Así con X también Le digo, el secreto que tengo yo Para conservarme así Como me conservo Es que no dejo entrar al viejón Que habita en mi organismo O sea, habita en su organismo Pero no lo deja entrar No habita No habita No dejo entrar ni a ese Ni a nadie Menos En su cuerpo nadie entra A menos que sea el amor de mi vida Ay, linda Al menos que sea la viejona Un saludo para ti, chula ¿A quién le está diciendo, señor? A la chula Ella sabe quién es la chuleta ¿Será acaso Petra? No, hombre No O sea que... ¿Elvira? Eh, eh, eh A mí se me hace que es Petra No, hombre Ya se me hace que es mucha info Que por cierto Ya me di cuenta Que le echaron mucho lonche ahora, señor Félix Llegó con su loncherita bien reportada Sí, lonche sí Pero de lo otro Vamos a permanecer en En el anonimato Por el momento, en la discreción. O sea, que yo a ella la amé muchas, la amé siempre. Sí, sí. Y a ella en veces me amó. ¿Cómo? ¿Por qué esa desigualdad? Pues es que sí son las mujeres. Eso no está bien, señor. Son divinas, no se entregan total y cuando lo hacen, agárrate. Pero saludos para ti. Gracias. Ajá. Ajá. Uy. Dale, Palen, que ya te están ofendiendo, machu pico. Es ofendencia. Es cordialidad. No más, no, para eso amanecen, para... En lugar de agradecerle al altísimo, ahí se amanecen para estar... Déjalo. No lo quiero decir, jorobando iba a decir. No, no diga nada, señor, no diga nada. ¿Cómo andas a la joroba del juicio? Viste que yo la traigo, traigo muy buena jorobita esta mañana. ¿Del juicio? Sí, pero hoy me amaneció así de ladito, no sé por qué. Ahorita te voy a pasar un ejercicio para que desaparezca la joroba del juicio. ¿Usted cree que sea posible? No, claro, claro, claro. Es el mismo, es el mismo payaso. El mismo, a esta hora es cuando todos quieren salir, pues lamentablemente se debe usar el tolete. Sí, pero ¿por qué le dices payaso cuando te diriges a estos sujetos de marras? Ya está hablando de los payasos de acá del licuado, señor, tan temprano. No sé de dónde, pero son de... El segmento del licuado. El licuadazo. Pero, es que no me contestaste a la pregunta. Sí, señor. ¿Por qué los etiquetas como payasos? Fíjense que yo los etiqueto como payasos, pero créame que no lo hago por su forma en como se pintan la careta, ni tampoco por la nariz, mucho menos por el calzado del 14 y medio. Eso no. No más por eso. Simplemente cariño. Y luego les gusta promover negocios. Claro, claro, claro. Vamos a hablar de política y de cosas peores, ¿qué les parece? Ya no empezamos. Ah, no, pues cómo, hombre. Pero eso sí, dimite el presidente de la Federación de Trabajadores de Los Ángeles por el escándalo de los comentaristas, de los comentarios racistas, y se hizo un azucote. Un azucote, cuidado con eso. Aguas, 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 de eso sí más hablaremos, pero no más que tenemos un, tenemos un, hoy tenemos un... ¿Invitado, señor? Sí. Ah, qué bueno. Vamos a ver ahorita. ¿De quién se trata? No, ya sabemos, pero vamos a mantenerlo así. ¿Vas a ser sorpresa? Claro que sí. Segmento auspiciado por Mariposa Camino y Nijan Céneve. Les avisa que ya está disponible la vacuna contra el COVID-19. Esto es para niños de seis meses a cuatro años igual. Pero a los niños de cinco a once también pueden recibir el esfuerzo cinco meses después de la primera dosis. Agende su cita ya mismo. Llamando al 522-23-4367. Mariposa Camino y Nijan Céneve, donde su familia es nuestra familia nada, ¿eh? Claro. Ahora sí, nos dice Lupita, son los payasos del circo, del circo mayor y pelón. ¡Ah, caramba! Circo a taide. Sí, por favor, no los mencione. Es lo que ellos quieren y se ríen. Pues porque son payasos sentados, sin hacer nadie, presumiendo que sí lo hacen a él. Eso solamente los que saben lo dicen, pero vámonos por la chuleta. Vamos. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show con Big O. Y de diez a una, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona. Nogales, Sonora, su noticiero al máximo, en Máxima noventa y nueve uno. A la una de la tarde, Máximas Going Back, música programada. New York, New York. De dos a seis, el Dry Five Show. Gúntame como si fuera la última vez. Hola, soy Dio Diez y te invito a escucharme de seis a diez. No tengo para darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso. Y a las diez de la noche, activamos el automático, con música sin parar, hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima noventa y nueve punto uno. Two Things Vietz. Ya está disponible la vacuna contra el COVID diecinueve para niños de seis meses a cuatro años. Los niños de cinco a once años también pueden recibir el refuerzo, cinco meses después de la primera dosis. Agende su cita hoy llamando al teléfono quinientos veinte dos veintitrés cuarenta y tres treinta y siete. Mariposa Community Health Center, donde su familia es nuestra familia. Estás por presenciar a DJ Valeria Centertainment en karaoke. Originaria de la ciudad de Nogales, Arizona. Del condado de Santa Cruz. DJ Valeria Centertainment en karaoke. Una persona cuyo talento es único e inigualable. Único e inigualable. ¿Están listos? Porque ya está aquí, con nosotros. DJ Valeria Centertainment en karaoke. Prepárate porque este espectáculo. Prepárate porque este espectáculo que estás por presenciar hará el mejor ambiente. Hará el mejor ambiente. Disfruta de este espectáculo musical. Que te hará bailar hasta caer rendido. Con ustedes, la primera mujer, DJ en Nogales, Arizona. DJ Valeria Centertainment en karaoke. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado. Soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales, como dental y visual. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. Teleum Plus a su negocio. Anunciándose en Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885. Máxima 99.1. Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. KFH Máxima 99.1. Su noticior al máximo, el segmento del deporte auspiciado por HONFOR, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. Porque usted está caminando y sale manejando una flamante unidad igual como lo hace Máxima 99.1. No nada, HONFOR. Visite a sus agentes de ventas o también de una vez, pase y salude al propietario, el señor Tony Griffin, que los atiende de buena manera. HONFOR. Resulta que en boxeo ya este es el mes donde se va a poner bueno el asuntillo, ¿no? Ya que tenemos Crawford contra Spencer, pero la verdad ya se tuvo que posponer no para el mes de noviembre, sino que para diciembre. Otra vez. Va a ser un agarrón de miedo, ya que son los dos mejores vueltas del mundo. Se sigue hablando de Fury y del campeón londinense. Sí, pero vamos a ver esa pelea como que no hay mucho atractivo, ya que Fury es muy superior a todos y tiene que demostrar que es bueno. Sí, sí. Contra Ustic y esperemos. Es más chapo, pero es bravo y va a tirar catotazos. Así es. Pero me inclino a Fury, está demasiado grande ese sujeto. Vaya que sí. Para los pesos completos. Lo que sí, que me preguntarán cuál es la próxima gran pelea que tendrá el boxeo. Bueno, ya está en arreglos, nada oficial, pero Tank Davis se va a enfrentar a Ryan García, aunque ya están los rumores y ya casi es un hecho, pero oficialmente todavía no. Hay varios comentarios de boxeadores que han peleado con ambos y todos inclinan a que Tank Davis le va a ganar a Ryan García, pero no lo pienso así o qué tan fácil. Debido a que Tank Davis ya todos sabemos que tiene una pegada descomunal, pero también ha boxeado, por ejemplo, con un nuevo Santa Cruz, era un boxeador muy chico para Tank Davis. La pelea hasta el momento del desenlace iba cerrada, un punto de diferencia, pero se estaba viendo que Santa Cruz le estaba metiendo las manos. Ahora, si eso sucede con Ryan García, la pegada de Ryan García es mucho más superior a la de Leo Santa Cruz, entonces pienso que no va a ser tan desnivelada como muchos lo están inaugurando, ¿no? Así es, señor. Pero la pelea ya prácticamente está ahí, no hay que olvidar que Ryan García es más rápido, es más grande, y no hay que olvidar que pega más duro Davis, pero esperemos y veremos. Será una pelea atractivísima en la que, pues, vamos a salir ganando los verdaderos aficionados al boxeo, no como los que tú los etiquetas como payasos. No, empieza a hablar de los delincuados, señor. No, no, en ningún momento he dicho, y aquí le estamos hablando con tu tío, porque resulta que se me echó la máquina de toser, ya te la sabes, entonces vamos a ver qué sucede. También, pues, siguen hablando todavía, hombre, de Canelo, hombre, ya déjenlo, ya este compa ya hizo lo que tenía que hacer, y todo lo que le falta es joven aún, quizá un par de peleas más, y dice, si logra enfrentarse a boxeadores de la talla de Benavides y el zurdo Ramírez, y logra salir con el brazo en alto, entonces el pueblo de México lo podría reconocer como un verdadero ídolo, un verdadero campeón. Exactamente. Antes de eso no lo creo, ¿no? Aunque muchas personas se molestan cuando uno habla la verdad en lo que se refiere a boxeo, pero en este caso Canelo Álvarez estuvo muy discriminatorio al decir que él no pelea con mexicanos y que bla, bla, bla. El terrible Morales, un excampeón del mundo en cuatro divisiones, le dijo, oye, ¿qué te pasa? Los mexicanos son los boxeadores más del mundo, dice, si tú para que te hayas reconocido tienes que pelear con mexicanos, ¿no? Por ejemplo, boxeadores como Mayweather, como Manny Pacquiao, dijeron que era un orgullo pelear contra mexicanos, aunque Pacquiao dijo que perdí con mexicanos, para mí no es ninguna ofensa, Es un honor, es un honor haber peleado con esos peleadores mexicanos y si me ganaron, me ganaron, no pasa nada. Como un Erick Terrible Morales, como un Juan Manuel Márquez, no pasa nada, dice, pero yo crecí y me iba a conocer peleando con mexicanos. Y cuando le reclamó, no le reclamó cuando opinó Erick Terrible Morales, creo que no fue el agrado de Saúl Escanelo Álvarez, pero dice Lupita, Las envidias que pelea con el que él quiera y dice Lupita Hernández y te lo dice directamente a ti. Ah, no, no, pues ahí muere, ahí muere, no, yo, yo, mis respetos para el señor Canelo Saúl, el Canelo Álvarez. Así como dice el campeón. Pues así dice Lupita. Claro. ¿Y cuál es el de qué se murió el quemado? De frío. No, 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 no. Las envidias que pelea con el quien quiera y sí, él escondiste, así dijo el Canelo, yo voy a pelear con quien yo quiera. Así es señor. Y punto. Así lo manifestó. No pasa nada. Canelo y la adaptación libre de no más dejó de ser la máxima estrella del boxeo. No lo creo, pero sí tiene derecho a un descansito, ¿no? Pero sí también tiene la obligación de pelear con Benavides y con Ramírez. ¿Por qué no se peleó con Vivo? Así es señor. ¿Por qué no va a pelear con Ramírez? Si ha peleado con muchos. A él le dieron la oportunidad. Sí. Porque él no la brinda. Pero en fin. Claro. Esto nomás son habladurías tuyas. Y en lo que a mí respecta, pues, que pelear con quien él quiera. Sí señor. Y qué pueda pasar. Y el que quiera de esta radio, pues, entrele. A ver. A ver, Machu Picchu, ¿qué dice? Yo quiero, yo quiero, porque yo no soy mexicano, soy peruano. Sí, pero dice, ¿el que quiera? El que quiera de esta radio, pues, entrele y ya. ¿Y qué pueda pasar? Claro. Ando por ahí por los 163, ¿no? 73, ¿cuánto es el peso de canelo? ¿Cuánto es? 168, pero osó por las 175. Pero, en fin, eso, que pelear con quien guste y que la vea quien la quiera ver. Exactamente. ¿Quién te obliga a que la veas o no? ¿Y quién? A ver. No pasa nada, hombre. Lo que sí no podemos negar es que señor Férez es un ferviente admirador de Saúl, el canero. Oh, sí, claro. Claro, claro, claro. Oh, sí. Ahora la pregunta viene siendo, ¿dejó de ser canelo en la estrella más atractiva del boxeo? No. ¿No? Digo, sí, digo... ¿Sí o no? Este, ¿tú qué dices? Yo digo que sí. No, no, no. Digo, sí, no. Saúl, el canelo Álvarez, con un impresionante récord de 58 victorias, dos derrotas y dos empates con 39 knockouts, está en horas bajas. Quizá esa podría ser la sensación que emergió, pero su pelea de trilogía con el kazajo Jenari Galopkin, que resolvió con una victoria unánime en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde el único que convenció fue al Machu Picchu. Ajá. Una buena parte de la afición y los entendidos, bostezó, fíjate, fue una pelea de puros bostezos. No me digas, señor. ¿Pero qué bostezos? Sí, dormilona, que debió realizarse mucho antes, ¿no? Cuando el peleador europeo ya sobrepasaba los 40 años de edad, ya prácticamente un viejito. Y estaban apurados porque se acabara la pelea, porque le mandaban constantes techs, que si no se apuraban iban a cerrar el asilo. Ah, sí, creo que sí. Ya no iban a alcanzar para el lunch. Sí, pues. Sí, 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 me acuerdo. Ni siquiera la animadversión entre ambos se exteriorizaba. Durante la gira promocional disparó unos números de pay per view que estuvieron muy por debajo de lo esperado en Estados Unidos. Y la situación que abrió la ventana, la idea, fue que el peleador tapatío está perdiendo activos dentro de la fanática del deporte, fíjate. Qué bárbaro. Es lo que dice la raza, ¿no? Pero yo pienso que fue un boxeador, es un boxeador que se ha llevado muy bien. El negocio, el boxeo, el negocio es un boxeo. A fin de cuentas. O al revés, ¿no? O al revés, el boxeo es un negocio. Entonces él lo hizo muy bien y no hard field, bien, se estuvo bien. Bueno, el compa pues está entero a sus 31 años de edad, hizo bastante lana y esperemos que esa lana le dé la paz que anda buscando. Pero la gloria del boxeo, pues, hijo de la... No sé, porque, por ejemplo, un Púas Olivares fue un boxeador que fue un verdadero ídolo de México. Pero pues ahí anda, en las banquetas. Clástima, ¿no? Pero eso sí, donde quiera que llegue, la gente se le arrima, se le hace en bola y definitivamente es un verdadero ídolo. Al igual que Julio César Chávez, donde quiera que se presenta, la gente lo sigue y lo admira como un verdadero campeón del mundo. Aunque yo me inclino por Salvador Sánchez, un boxeador que, pues, lastimosamente falleció a la temprana edad de 23 años, cuando aún le quedaba mucho por hacer. Los mejores días venían, y aparte de eso, fíjate, surge el rumor, pero no es oficial, de que no fue accidente, que lo... Fue algo intencional, entonces. Es lo que dicen, pero yo no leo, yo no, eso no... Pero en la actualidad, ¿qué boxeador usted cree que es el mejor libra por libra? A su criterio, ¿eh? Sí. Hoy en día, los que andan ahorita ahí... ¡Opuesto! Este, pues, pienso que va a ser entre el ganador de Crawford y Spencer. Ah, por ejemplo. Pero, pero lastimosamente, porque queremos, estamos acostumbrados, los latinos somos, los latinos, somos un poco egoístas y queremos que el mexicano sea el mero mero, ¿no? Claro. Pero, realmente, los mejores boxeadores en este momento son los Pessels, Gualtes, Spencer y Crawford, que pelean en diciembre. Sí. Aunque también el próximo mes será la pelea, y aquí en Phoenix, del Chocolatito contra el Gallo, y pienso que también se tardaron mucho tiempo en la trilogía. Ajá. El Chocolatito, según como a su conducta, no deja de ser un boxeador atractivo, humilde, y que es ídolo también, sobre todo en Nicaragua. Pero, también creo que se tardó un poquito más, se tardó un, 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 a year one too many. Entonces, pienso que el Gallo puede salir con la victoria, pero no dejo de preocuparme, no de preocuparme, sino de reconocer el brillante boxeo que aún exhibe el Chocolatito. Pero, dijo, yo estoy cansado del boxeo, la disciplina, conservar el peso es algo que es muy difícil, ¿no? Si ya ves uno, ¿no? Pues tú no tienes ese problema, pero el que escucha y el que habla, pues sí tenemos ese, yo te veo comer a tío en gorro, yo subo tres libras. Entonces, para los boxeadores es muy difícil conservarse en un peso que le exige mucho, mucha dieta y poca bragueta. ¿Qué, qué, qué? Mucha dieta, poca bragueta y mucho ejercicio, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Y, y usted piensa que el futuro del boxeo mexicano tiene alguna salida proveniente o se va a estancar, como lo ve. Bueno, pues desde que surgió esto de rollo Mayweather para acá, que Mayweather vino a distorsionar lo que es realmente el boxeo con un estilo ortodoxo, con un estilo no comercial y que, y que ganaban millonadas de dólares. Entonces, eso vino a distorsionar. Canelo Álvarez se dio cuenta de eso y dijo, ¿por qué no? Un mexicano rubio, digo, pelirrojo, con pecas y, y, pues, ese podría ser el próximo atractivo del boxeo. Entonces, porque ya ves que el mexicano es chapo, pelos parados y molacho y, y todo esparpajado, ¿no? Pero, ¿por qué voltea a mirarlo a Chonito? Es que yo lo aprecio mucho. Gracias. Prosígame, jo. Entonces, no, y es la verdad, ¿no? Pues si te fijas en un Chucho Castillo, en un Rubén Olivares, en un, bueno, Vicente Saldívar y, y Salvador Sánchez eran boxeadores que tenían buena estampa, ¿no? Pero a la misma vez eran boxeadores reales, sobre todo Salvador Sánchez. El Gallo Estrada, pues no ha dado el do de pecho definitivo, porque se toma mucho tiempo de pelea tras pelea, pues. Chocolatito González fue el mejor libra por libra por algunos años, pero el boxeo es injusto, al igual que el mundo, y, y, pues, ah, en una pelea que perdió, ya perdió el mejor libra por libra, etiquetan el canelo, pero la gente empezó, argumentó que no tenían los suficientes méritos, méritos boxísticos. Así es. Y ahí fue donde empezó a la, a la, a la pregunta que tú me hiciste la respuesta, de que ahora con las plataformas digitales se distorsionó mucho el boxeo, y hay mucha gente que ahí se iba de plano, no, ya no quiero ver más boxeo, porque puro payaso se sube ahí, las mejores peleas son un, dos boxeadores buenos, un fajador y un estilista, y se trata de jugar al gato y al ratón, ¿no? El, el, el fajador sorprender al pugilista, el pugilista golpear y que no lo golpeen. El estilista. El estilista, ¿no? Entonces el fajador quiere prenderlo con un golpe y el estilista tiene, tiene que esgrimir y hacer fallar al, al campeón, y es donde la gente se para de los asientos cuando, por ejemplo, en la pelea de Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez, fue un peleón en el que todos pensábamos que Salvador Sánchez no debía estar en las cuerdas, y él se fue a las cuerdas, y todos pensamos que ahí mismo lo iban a acabar por los bombazos que tenía el puertorriqueño, que tenía 32 triunfos y los 32 por la vía rápida del knockout. Ah, caray. Entonces, en eso súbitamente viene un gancho, un uppercut, y una izquierda primero y un uppercut, y sorprendentemente cae a la lona el puertorriqueño, y ahí se levanta la gente, incluyéndome a mí también, y ¡guau! Esas peleas eran otro rollo. Pues sí, y después se fue Salvador Sánchez sobre su presa, y dio la impresión de que no lo quiso acabar porque le dijo que entre más dures para caerte, más peor te va a ir. Fíjate, y eso es debido a que antes cuando le estaban vendando a Salvador Sánchez, en su camerino, llegó Wilfredo Gómez con unas tijeras y se las quería. Ah, ¿por qué? Ah, caray. Lo amenazó con las tijeras, y Salvador Sánchez muy tranquilamente, como era así, le dijo, ya verás, entre más dures para caerte, peor te va a ir, y así no lo quiso acabar. Dio la impresión de que no lo quiso acabar porque lo tuvo a merced, y en el mismo primer round, cuando se sonó el tañido de la campana, Wilfredo Gómez no sabía dónde estaba su esquina, y ahí iba bastante lastimado de un pómulo. Desde el primer round. En el mismísimo. Entonces, de ahí fue donde la gente se... Enardeció. Esas son las peleas que llaman la atención. Así es. Pero se andan unas peleas de tanteo. Entonces, ¿cree que en la actualidad el boxeo mexicano no está en ese nivel? Si hablamos de figuras como Pitbull, por ejemplo. Ese es el próximo boxeador que se vea más real, debido a que se entrega total, y muchos piensan que es un tirapiedras, pero no lo es, sino que es su estilo. Es el tipo de boxeador que suena la campana y se va a sobres, y no le importa recibir con el fin de dar. Entonces, eso es lo que... Arriesgado. Sí, 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 sí. Aunque muchos no le auguran mucho futuro, pero definitivamente creo que sí. Y yo me quedo, por el momento, con el Pitbull, aunque le falta demostrar, ya que su pelea, donde sorprendió al mundo boxístico, fue cuando le dio la gran pelea a Tank Davis, que todos pensaban que en el mismísimo primer round. Porque le hablaron cuando faltaban una semana para que peleara con él. Así es. Y dijo, yo me aviento, y todos pensábamos que era un chonito cualquiera, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Y la raza, pues ya ves cómo es la raza. Sí, sí, sí. Y luego... Entonces... Déjame continuar, loco. Es que todos pensamos eso. Por ejemplo, yo dije, ¿quién es ese Pitbull? Ni la vi la pelea. Y cuando voy leyendo, el siguiente día, que fue una decisión y muy ajustada, y que puso en aprietos a Tank Davis, y lo más sorprendente, que Davis no quiere enfrentarse una vez más a Pitbull. Ah, ándale. Le dijeron, le daría la revancha a este jovencito, Pitbull, y dijo, no, güey, man. Así dijo. Así dijo. Así dijo. Sí, sí, ahí mismo, ahí mismo. Sí, sí. Después del pleito y... Oh, pues... Pero es chamaco, hombre. Oiga, ponga la mano ahí para darle un manazo. Ah, raza. Esperemos y veremos, ¿no? Pero ya vámonos mejor al apasionante mundo del béisbol, donde... Sí, vale. ¡Qué barbaridad, hermano! Béisbol y béisbol del bueno, béisbol de las grandes ligas. En estos momentos, los sorprendentes Phillies de Filadelfia están venciendo a los favoritos bravos de Atlanta. En la parte baja de la segunda entrada, por un marcador de dos carreras contra una. Ah, sí. Esos Phillies de Filadelfia, aguas, ¿eh? Sí. Pero no más que los bravos de Atlanta son los marcadores favoritos. Según los que saben, se quedan los bravos de Atlanta en la Liga Nacional y los Dyers de Los Ángeles. Pero los Dyers tienen un escogido difícil de superar hoy mismo, bajo la serpentina del surrituría. Sí, sí. Que se sube a la loma en las responsabilidades y dice que ya tiene este lanzamiento. ¿Cuál es ese, señor? Este. El triángulo. Y luego tiene... Este no. No, no, ese no. Ese no, señor. Ese no, por favor. Y luego tiene el cambio de velocidades, las cuatro costuras, la curva y el zinc, que tiene cinco lanzamientos, que los cinco los domina, ¿no? Y la rápida que tiene también, que aguas, ¿eh? Los cruza de una manera muy inteligente. Urias es muy inteligente, Chonito. De verdad, señor. Es un pincher que, aparte de sus facultades que tiene, a él lo criticaron mucho. Por ejemplo, en San Diego le hicieron burla, le hicieron bully. Y dijeron, eh, tú tienes un ojo malo. Poco. Y dijo, así es, y tengo un ojo malo. Pero Dios me dio un ojo izquierdo malo, pero me dio un brazo de oro muy bueno. Ándale. Y fue cuando empezaron ya la gente a defender a sus vidurías, porque humildemente no agachó la cabeza, pero dijo, sí, tengo un ojito malo. Pero imagínate si tuviera los dos buenos, ¿qué hubiera pasado con los padres? O sea, que se defendió muy bien y definitivamente cae muy bien la gente que es humilde. Vaya que sí. Hoy los sorprendentes filis de Ifeladelfia están venciendo, pero es muy temprano para ir a las campanas al vuelo. Y tipo 12-37, los marineros de Seattle contra Houston. Tipo 4-37, los Cleveland. ¿Cómo les dices tú, Machu Picchu? Los guardianes de Cleveland. Los guardianes de Cleveland se enfrentan a los Yankees de New York con muchas posibilidades de sacarles un sustillo. Ya que se sube por los Yankees Cole. Cole es un gran pinche que cuando jugaba con los piratas de Pittsburgh, una maravilla. Y dijo, si gana con un equipo horcolero, imagínate como un equipo como los Yankees, pero el dinero echa a perder al humano. Vaya que sí. Ya lo habíamos comentado en el boxeo. Sí, entonces definitivamente él ya no está dando los mismos resultados. Aunque fue líder en Strikeouts, ponchó a muchos, pero también le dieron muchos palos de vuelta entera a Cole. Y los indios de Cleveland es su especialidad, porque poder tienen y por ambos lados, tanto por la diestra como por la siniestra. Y va a ser un juego muy interesante hoy. Tipo 4-37 para después mirar el juego que apasiona a todo el mundo. Los padres de San Diego contra la tremenda, contra el tremendo Tabuco. La máquina azul celeste de los valles de Los Ángeles, bajo las responsabilidades de sus riturías, que viene listo con una semana de descanso para soltar cañonazos al Pentágono. Van a ser fogonazos. Chevron. Vamos Chevron, así es. Vamos a ver qué pasa. Ah, decía tu tío. ¿Cómo decía? Fernando Valenzuela, best pitcher in the league. Chevron. Dodger Blue. Así decía. Decía Vince Cary. Vince Cary, ya. A las seis y media de la noche van a estar jugando los padres contra los Dodgers. Bueno, eso va a ser un juego. Y nosotros ya tenemos las enchiladas listas, suizas. Sí, señor. Por ejemplo. Y ricas a... Bueno, va a haber una variedad de alimentos. Sí, señor. No están invitados porque luego no... Dejan a la clientela sin nada, limpian las charolas. No diga eso. Y al chenito le torsí, llevo una bolsa de esos de plástico, y ahí va así a las charolas. Y va y la sube el carro muy a la sorda. Ay. Qué barro, señor. Cómo me torció. Yo casi que no me había visto. Y luego, pues no, va a haber un platón de frijoles con verdura, con cebollita, con tomatito, con cilantro. ¿Y chiltepín? Y chiltepín, y con un cucharón y a todo, bueno, eso. Ándese, muy bien. Va a haber ambadinas, vinos de las mejores marcas de la región y de importadas. Ah, también. El mejor vino del mundo, California. De veras, sí. Por su uva. Es una uva redondita, ¿no? Así muy... Como su otro rollo, mano. Qué uva. Entonces, vamos a tener champaña, vamos a tener... ¿Champaña con burbujas o sin burbujas? Pues, drinking stars. Anoche. Fue a un lugar ahí, me dice, le pide un chocolate caliente, y uno me dice, ¿lo quiere con la espuma arriba? No. Pues póngalo. El chanito le gusta la champaña, agarra una cerveza y le echa una sardíuva. Y empieza a burbujear. La burbujeante. Y dice, esta champaña no como otro, dice el chanito. Ay, qué barro. Definitivamente sí, fíjense que así va a haber béisbol y béisbol del bueno. Y a mí me apasiona el béisbol. Sí, señor. Y hoy hay ocho formas de ganar en octubre, y lo que significan para las posibilidades de que su equipo ganarlo todo. Pero fíjate, los bravos del Tantra tienen un equipazo que te caes para atrás, ¿eh? Vaya que sí. Y están jugando muy buen béisbol. En este momento, los Phillies de Philadelphia se aprovecharon de un errorcito y se fueron dos por uno. Pero los bravos del Tantra es un equipo que siempre está luchando por lo buenero. En este momento ya está listo para tomar el dolete. J.T. Rialmuro, uno de los mejores receptores. Después sigue Harper, que creo que ya pegó un palo de vuelta entera porque va de uno a uno. Y luego sigue Castellanos, que también sabe lo que anda haciendo. A ver, vamos a ver. Sí, efectivamente. Por los bravos del Tantra batió un palo de vuelta entera por el jardín izquierdo, donde el batazo fue tomando altura, buscó a la barra y la encontró. Y allá andan buscando la de Gaia en el chornito todavía. Boom. Batió un salcillo en el jardín derecho, Zenner. Y Harper anotó y Castellanos a tercera. Castellanos batió un salcillo al jardín derecho y Rialmuro anotó. Harper en segunda y de esa manera se encuentran dos por uno. Un juego que es muy temprano para guisar las campanas al vuelo. Pero no hay que olvidar que los bravos del Tantra tienen a Cuña Junior, un tremendo bateador. Swanson, que se convirtió en un jugador real. Raleigh, que sorprendió a todos. Olson, Contreras, Dernod, que pegó un palo de vuelta entera. Arcea Harris y Grossman por los bravos del Tantra. Y uno de los mejores pitchers en la grande liga, Freed. Que sí sabe lo que anda haciendo. Por otro lado, el line-up viene siendo Schwarber. Que no pegó imparable en dos oportunidades. Haskins, de igual forma, Rialmuto sí conectó un hit en una oportunidad. Y Harper, el bateador designado, igual se despachó con un imparable. Castellanos igualmente. Es un hit impulsador. Y boom, el tercer avance. También de 1-1. Segura, Berlín y Sosa también es un imparable entre los tres. Y Suárez está teniendo una gran serpentina con un picheo soberbio mandón. Sí, señor. Y únicamente le han conectado sin palabras. Ha admitido una carrera, dos bases por bolas. Y ha engañado a dos, y ha engañado a dos por la vida del ponche. Y tiene un porcentaje de envíos de 43 strikes y 23 bolas no. De 43 envíos, 23 han sido strikes. Sí, señor. Quiere decir que hay andan nomás, ¿no? Sí. En quinientón, andan en quinientos. En micha, micha. Ya que 23 han sido strikes y 43 bolas o al revés. No sé si con eso fui específico, pero lamentablemente nos tenemos que ir por la chuleta, porque hay mucho que informar en el apasionante mundo del béisbol. El rey de los deportes, Diger Blue, the best buy in town, Chevron. Chevron. ¿Y qué pueda pasar? Le vamos a cobrar una feria a Chevron. Holford. Sí, 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 Holford, la agencia de carro número uno en el condado de Santa Cruz, auspiciado del segmento del deporte. Y nos vamos por la chuleta y esperamos el llamado de Pepe el Papucho Reyes. Tele un plus a su negocio, anunciándose en máxima 99.1. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885. Máxima 99.1. Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. Máxima 99.1. Máxima 99.2. ...is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mexicaio Academy of Excellence. From Nogales. For Nogales. Is the best choice for your child. No, don't give up this opportunity. Mexicaio Academy. It's the best choice for your child. K-O-F-H-F-N. Máxima, 99.1. Nogales, Arizona. Máxima, 99.1. Only hits. At Circles of Peace, we have free programs for the whole family. Strengthening Families Program is a program to unify the family by building better communication and strengthening parenting skills. We also have the Nurturing Parenting Program for all parents of any stage where we learn how to parent with a nurturing approach. For the youth, we have a proactive youth group called YARA where we learn about youth leadership and serve our community. For more information, call 520-281-0579. Together, we can make Santa Cruz County a better drug-free community. Te invitamos a participar. Se realizará un sorteo para la recaudación de fondos anual de la párroquia del Sagrado Corazón de Jesús. La rifa se llevará a cabo el sábado 31 de diciembre del presente año, después de la misa de las 5.15 de la tarde. Con increíbles premios como son. Primer lugar, 15 mil dólares. Segundo lugar, 7 mil 500 dólares. Y tercer lugar, la nada despreciable cantidad de 3 mil 500 dólares. ¿Cómo puedes apoyar y participar? ¡Muy fácil! La donación será de 100 dólares por una hoja completa o de 20 dólares por boleto. La compra de la hoja completa en caso de salir ganador te haría acreedor del monto total del premio. O por el contrario, un solo boleto en caso de resultar ganador te haría acreedor a la quinta parte del premio total. Algo muy importante, no es necesario estar presente al momento del sorteo para tener la posibilidad de ganar. Para más información, puedes comunicarte con Alicia al teléfono 524-1544-91 o a la parroquia al 522-87-9221. No dejes pasar esta gran oportunidad de ganar y apoyar. Hola, mi nombre es Patty Muñoz Cano y soy residente del condado de Santa Cruz de la ciudad de Nogales, Arizona. Estoy corriendo para una posición de la mesa directiva escolar, cual también es conocida como School Board Member NUSD No. 1. Ocupo su ayuda y tener la oportunidad de abogar por sus hijos y por ustedes como padres. Soy profesora de 3 años y conozco el sistema. Mi nombre es Patty Muñoz Cano. Ready, set, internet. Xtreme, powered by MediaCom, has the speed and the price to get you online fast. So stop waiting and get going for as low as $29.99 a month for one year. With fast speed options from 100 meg up to an incredible 1 gig. Powerful whole home Wi-Fi 360 Pro and unbeatable network reliability. Fiber powered internet from Xtreme has what you need to stay ahead and stay on track. So you can keep working, learning, streaming, sharing and more. And stress less about slowing down. Hurry and get your Xtreme 360 internet package for as low as $29.99 a month for one year. Call 844-FASTER or visit us at Xtreme.com for details. Offer available to new customers only and may not be available in all areas. Advertised prices for the 360 internet package with internet 100 speed and does not include activation, installation, modem, rental, taxes and fees. Price includes $10 a month discount for auto pay and paperless billing. Speeds may vary and monthly data usage allowance applies. Contact MediaCom for details. For more information, visit us at Xtreme.com for more information. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Únicamente cuatro minutos después de las once de la mañana y nosotros esperando el llamado de Pepe Reyes, el papucho de papuchos, el mero, mero, maromero. ¿Quién viene siendo el mero, mero, maromero? ¿Tú o el papucho de papuchos? Pues claro que el papucho de papuchos, naturalmente, señor Feliz. No hay más. ¿Pero no sabes en qué aspecto? Ya veo cómo son las mujeres. Eh, no, no sé yo, ¿no? ¿No ha hablado el papucho todavía? De un momento a otro recibimos el alegre llamado de, el dinámico llamado del papucho de papuchos. Vaya que sí, muy motivante, ¿eh? Claro que sí. ¿Cómo sabes lo que anda haciendo el papucho? Si el papucho fuera un superhéroe, ¿cuál sería? Super papucho. Yo le decía que es un... O el papachulín colorado o algo así, ¿no? ¿Cómo en su nombre? Yo le diría el papucho, el héroe sin capa. Sin capa. ¿Dale? También. ¿Y luego? Lo que digo yo. ¿Vamos con la IFO o qué queremos? Usted diga. Está peligrosa la situación allí en Ucrania, ¿no? Vaya. Sí, cada día se torna más. Miren el campeón. Miren. Cuando la vida le sonreía. Mírenle, mírenlo. Miren el campeón. Oiga, qué impresionante se ve ahí, señor. Es que barro, ¿no? Y luego estoy con la tremendísima Baby D. ¿A poco ella es? Oh. Baby Dalís. Y le decimos Baby D, Baby Asky, Baby O, Baby A y Baby Soul. No, pues es una bola de baby, señor. ¿Qué es eso? Por todas partes, ¿no? Bueno. ¿Y luego? Vamos con la IFO, señor. En medio de toda la... Arráncate, arráncate. No sé, aquí le va la pichada de aquí. Arráncate, arráncate. Yo mismo, yo mismo. Bueno, en medio de todo este rollo, si no, siempre habrá algunas cuestiones en medio de la preocupación, del temor, de la incertidumbre, de la situación del asunto de la guerra nuclear. Pues fíjense que están convocando a una orgía masiva en Ucrania. ¡Ah, caray! Hay que ir. Pero, este, ¿cuáles son los requisitos? Yo creo que nomás vas y te avientas ahí, no, ni modo. Dice que esta orgía, esta convocación para esa orgía masiva es por temor al fin del mundo, por la guerra nuclear. Ya van 15 mil que se han apuntado. Pero yo no sé hablar Ucranio. Pues nomás dices, mmm, o como dice la canción, tú me quieres para mmm, mmm, el mmm. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Es el lenguaje universal, ¿no? El mmm es para ello. Bueno, no vamos a entrar en detalles. La orgía del fin del mundo, como también se ha denominado, sería realizada en una colina a las afueras de Cape y se prevé realizarla si Vladimir Putin ordena lanzar bombas nucleares. La información declara de manera muy específica que están convocando esta orgía masiva, la orgía del fin del mundo, como también será denominado, sería realizada allá mismo en la región de Ucrania, de acuerdo con agencias noticiosas, más de 15 mil personas, incluyendo a un tal señor Félix, se han registrado en el Telegram para la fiesta sexual. Se ha solicitado a los participantes que decoren sus manos con franjas de colores que simbolizan sus intereses sexuales. Si está considerando participar, las tres franjas son para que los amantes del sexo de cierta variedad, o cuatro franjas para los amantes de otro tipo de sexo, según citan los medios noticiosos. Además, se informa que los organizadores afirman que el evento en el que los lugadeños abandonarían sus refugios atómicos y búnkeres a favor de una celebración sexual es tan popular que, por alguna razón, todos los departamentos con vista al cerro han desaparecido de los sitios inmobiliarios. Como decía mi tía, están viendo a la Virgen y no se hincan, ¿no? O sea que, sabaca del mundo, denle envuelo al hilacha. No, hombre. Todos contra todos. Así es. Ahí, por ejemplo, si al señor Félix le gustaría probar alguna variedad de algo diferente, pues ahí es la oportunidad de aprovechar la situación, ¿no? ¿A poco le gustaría al maestro participar en algo así? El que cae otorga. ¿En qué aspecto? ¿Sí? ¿En esas cochinadas? No. ¿Usted no? ¿Cochinada? No, yo no, yo, yo, este, yo. ¿Usted sí participa en orgías, señor? Por lo regular. No, fíjate, yo me quedo con mi shona. No, entonces usted me confesó que había participado en una orgía, pero usted solo en la casa. Ah, sí, sí, fue muy divertido. Muy, sí, claro. Estuvo tan divertido que me quedé dormido. Pero una orgía, orgía, orgía. Pero hasta quedarse dormido participó. Fue un... Oh. Memorable, memorable. Claro. A ver, te están reclamando, Machupi... ¿A mí? Dice, Lupita, a mí me borró mis comentarios como los tuyos, el René o el Machu. ¿Cómo que no entiendo? ¿Samanta Huelna? ¿El Machu? ¿Cuál es el comentario que borraste los de los payasos? No sé de qué está hablando la señora. ¿Por qué le borras comentarios, pues? Samanta. Pero le estás... Samanta se dirige a Lupita. Claro, es porque lo que no entiendo. ¿Lupita qué puede hacer? Exacto. O sea... A mí me borró mis comentarios como los tuyos. Quiere ser como los tuyos. No, quizá. Tal vez quiso decir eso. Es un... Lucigrama. Es un acertijo. A ver, Samantha, se vi muy específic. Sí, por favor. Sé más específica porque... Creo que puede llamarnos al 522-872883. ¿Qué le parece mejor esa opción? Mejor mientras se comunique el campeón de campeones, segmento auspiciado por Right Choice Insurance en Taxis y su One Stop Shop. Qué barbaridad, ¿eh? Qué chulada. Le hace saber que no solo le asegura su carro, sino que también su residencia tiene servicios de Income Taxi y notaría pública. Vaya que sí. Los tuyos localizados en el 1071, North One Avenue, Suite 123, en el Hotel Hacienda, aquí en Nueva de Salizones. Su teléfono es... Llámenlos, amigo Cris Velasco. Al teléfono, área 520-264-8500. Y también le da información de seguros de Medicaid y Medicaid y todo ese rollo, ¿eh? Definitivamente. Entonces, visitas, amigo Cris Velasco, el mero mero que se la sabe de Toñas Todas. ¿Qué pasó con el papucho? Estamos esperando que se comunique con nosotros. Seguramente en cualquier momento llama. El papucho, el héroe sin capa. Ahora, fíjate que ya se está comunicando Esther López, Alejandro Armenta, Melba S. Castillo, Misitas Valencia, Arturo Portillo, Diego Estrella Valenzuela. Hay un saludazo para Patti Suárez, que dice que nos escucha, pero vamos a ver si es cierto. Claro. Que nos hagas saber, oye, ¿qué onda? Sí lo estoy escuchando. Ahí viene la llamada del papucho. Ahí viene, ya llegó. Ya voy a llamar. Ya mérito, ya mérito. Apúrate, pues. Apúrate, pues. Qué bárbaro, señor. Es una tras otra. Mientras, mientras, como el papucho. Y Chonito, después de, para, vamos a abreviar algo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea que tú cuando ya tienes, ya estás en el tocantol, ¿no? Claro. Listo, después del Kiko, sobre el delicioso, ¿cómo? No, 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 no puede, no podamos dar un salto tan así con esa. Amismal. No, es una extremidad prácticamente, ¿no? Estamos hablando de la separación del oriente y occidente. De la A, la Z. No, no puede ser, señor Félix, tampoco. Pero después del Kiko, ¿qué pasa? Después del Kiko viene otro Kiko, pero no en el mismo lugar. ¿En lo oscurdito? Después del Kiko viene el profesor Jirafales. Está aparte, señor Félix, claro que sí. ¿Pero te gustan los Kikos en el oscurdito? Usted dice en un lugar oscuro. Ya no me contesto. Vamos con el papucho. Aquí está. Buenos días, en Máxima 99.1. Este es el cotorreo de las once con Pepe Reyes. Qué buena idea. Más bien dicho, qué excelente idea. Papucho de papuchos, ¿qué dice la buena vida? Bueno, buenos días, pero con la consabida disculpa. No es que se me durmió el gallo, ni se me pegaron las cobijas. Ando trabajando por acá en la ciudad de Huaco, California. Ah, caray, ¿qué es eso? Una media hora, media hora al norte de Bakersfield. Y pues es que estamos en la promoción porque viene el mariachi, el festival del mariachi aquí en la ciudad de Bakersfield. El 29, estaba el 29 de este mes de octubre, con el mariachi en Nuevo Tecalitlán, mariachi mestizo, mariachi oro y plata. Y bueno, muchas agrupaciones de mariachi. Y estamos aquí con la regaladera de boletos para este gran evento. Y bueno, aquí andamos. No, pues es muy bien, pero ya te etiquetaron como el papucho de papuchos, el héroe sin capa. El héroe sin capa, ¡ah, caray! ¿A quién le debo ese apodo? Pues al Machu Picchu y al Choniux. Y aquí el señor Félix te etiquetó también como el papuchín colorado, que también se le suena a superhéroe. No contaban con mi astucia. Bueno, pues aquí estamos muchachos, día martes 11 de octubre 2022, es el día número 284 del año. Quedan 81 días para que finalice, y para Qatar 2022, el Mundial de Fútbol de la FIFA, faltan escasos 41 días. Estamos en la ciudad de Huasco, desde aquí transmitiendo para ustedes, amigos de Máxima 99.1 Only Hit. Saludos a Machu Picchu, al señor Oscar Félix, el terror de la cañada a Buenos Aires, y también al Choniux con X González. Hoy es día de Anastasio Bruno Fermini Gaudencio. ¿Algún comentario, señor Félix? No necesariamente, porque fíjate que aquí ya te están mandando saludillos, no te voy a decir quién para que no te vayas a acelerar, pero luego te voy a decir. Te están mandando saludos y parece que es del sexo opuesto. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Bueno, se torna interesante. ¡Claro, claro! A los concomeneados de hoy, felicidades, cumpleaños y cumpleañeras, y de tanto cantar y cantar, ya me duele la cabeza, porque aquí no saben dar, ni un traguito de cerveza. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, caray! ¡Ah, caray, caray! Pero no para todas, no más para ti, mija. ¡Ah, caray! Muy bien. ¡Órale! El pensamiento del día es este. Disfruta la vida, tiene fecha de vencimiento, ¿no tú? ¡Wow! ¡Claro, claro! ¿Qué? Bueno, hoy es día nacional de la pizza de chorizo. ¡Ay, caray! Como dice, tranquilos, como dice en los de Pasaporte Azul, National Sources Pizza Day. ¡Ah! Oye, ahora que va a lanzar Urias, pues una pizza de chorizo, unas alitas de pollo y una pal físico, ¿qué hubo? Pues es lo que le estaba diciendo aquí ahorita antes de que llamaras, que sí hay que festejar y esperamos que venga por ahí el zurdito y que salga con el brazo en alto con la sonrisa. Exactamente. ¡Claro que sí! ¡Bendiciones a mi zurdito de oro, Julio César Urias! ¡Salveó César! ¡Seguro que sí! ¡Vámonos a las efemérides! ¿Qué pasó en un 11 de octubre? Bueno, en un día 11 de octubre, pero de 1899 en Estados Unidos, la antigua Liga Oeste de Béisbol cambia su nombre a Liga Americana. ¡Guau! En 1934, un 11 de octubre en España, el gobierno de Alejandro La Rousse establece y restablece la pena de muerte por Garrote Bill. O sea que, la pena de muerte, un garropazo y vámonos muchachos, ¿cómo ven? ¡Ah, caray! ¡Qué cruel! Y así está, asentado, ¿eh? El señor Alejandro La Rousse restablece la pena de muerte por Garrote Bill. Así está en la ley. Garrote Bill, dióvole. Con Garrote en mano. Te daría mejor Bill Garrote, ¿no? Oye, pero tenía que ser un buen Garrote, ¿no? Y aparte, el amigo que le daba tenía que estar bien reportado. Me aseguro que sí, súper dotado, para que a la primera, opa, fíjate nomás. O sea que ahí viene, pero con Garrote en mano. ¡Hijo de Dios! Con Garrote en mano. ¿Qué pasó en un 11 de octubre, pero de 1973? La banda de Rock Queen publica la canción que se considera su primer gran éxito, Killer Queen. ¡Guau! Y finalmente, en 1990, un 11 de octubre, el señor Octavio Paz gana el premio Nobel de Literatura. ¿Cómo la ven, muchachos? ¡Ah, caray! Premio Nobel, así es. Orgullo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bueno, pues hoy, botanas listas, chicharrones crujientes que truenen porque Julio Urias lanza hoy. Marca de 9-1, efectividad de 1.26 en 13, aperturas desde la pausa por el Fuego de Estrellas. También, Julio se convirtió en el primer lanzador nacido en México en ganar el título de efectividad en la Liga Nacional con 2.16. ¡Aplausos para Julio César Urias, señores! Es el que mencionaba, señor Félix, que en un principio decían que no tenía mucho futuro, ¿no? Por algún defecto ahí que tenía en su ojo izquierdo o algo así. Sí, él tiene una anormalidad en uno de sus ojos, sí, pero fíjate nomás, tiene un poder en el brazo y una inteligencia tremenda. Julio César Urias y con el ojo que tiene, bueno, olvídate. Imagínate, imagínate que tuviera los dos. ¡Qué increíble este muchacho cómo conecta y cómo lanza, cómo está sincronizado su cerebro con su brazo, muchacho, y su corazón, ¿eh? Sí, les estaba comentando aquí a mis adorados chiquitines, préstenle su atención, ¿eh? Por favor, no quiero estar hablando así, no me voy a hablar. Que lo que tiene, bueno, aparte que tiene cuatro envíos que los domina en su totalidad, en su tituría, tiene una inteligencia bárbara para enfrentar a los bateadores contrarios, ¿eh? Exactamente, y hoy va a ser un día muy importante en su carrera, que tenga las bendiciones de Dios, y hay que rezar un rosario para que ganemos y que él salga triunfador. Oye, y mi querido Oscarín, los bravos se están midiendo a los Phillies para continuar camino en busca del bicampeonato ambicioso de los muchachos. Los bravos rebasaron a los Mets de New York, terminando la campaña regular para quedarse con el título de la división este de la Liga Nacional, otro partido que promete. Claro, pero hace unos minutos, no sé, no sé al instante, pero estaban los Phillies en la parte baja de la segunda, dominando el reencuentro dos por una, pero todavía muy temprano el juego, a medida que se vaya haciendo vieja, vamos a seguir informando nosotros, pero hace unos cinco minutos, estaban dominando los Phillies dos carreras por una, a un tremendo equipo como son los bravos de Atlanta. Vaya que sí. Excelente, pues ya más tarde a la hora del juego de los Dalles, los comunicamos para intercambiar opiniones, me tengo que retirar muchachos, ya se está acercando la gente aquí con nosotros para recibir sus regalitos, y desde luego que hagan planes para acompañarnos justamente en el Festival del Mariachi, aquí en Baked Hill, el día 29 de octubre, con uno de los mejores mariachis del mundo, el mariachi Nuevo Tecalitlán. Nuevo Tecalitlán. Fíjate, Papucho, permíteme, ya quisiera que aquí vinieran el mariachi y los caldos de queso, pero ni esos se soman para acá. Hombre, pues es que todo lo hacen en tu tonto, ¿no? Nogales todavía como que ahí está perdido en el desierto, y tú tienes la batuta en tus manos, mi querido Oscarín, para que resurja la actividad artística ahí en Nogales, con figurones que lleguen ahí. Ya le dicen Nogales. 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 Fíjate. Nogales, Nogales. Bueno, házle pues, muchachos, muchas gracias, hasta mañana, con el favor de Dios, disculpen la tardanza, pero veníamos en la carretera y no había señal en el área donde veníamos manejando. Gracias de todo corazón. Oscar Omar, el terror de la cañada Buenos Aires, enemigos acérrimos de los de la cañada Eres y de los de la cañada Vázquez. Y también, gracias al Choniux, gracias también al Machu Picchu, y bueno, hasta esta tarde nos comunicaremos a través de las ondas de las redes sociales, muchachones. Bueno, la mañana hoy les hará bien, ¿eh? Así es, mi papucho, y seguimos en contacto. Buen día. Gracias, abrazos y besos, dependiendo de quién se trate. Que no se hable más del asunto, y seguimos informando porque Chonito tiene una información que está, que brinca por soltarla. Vaya que sí, señor Félix, una información que nos sigue llegando de por allá, de lugares rusos, de Rusia. Fíjese que el gigante estadounidense Meta es la organización que se encarga de desarrollar aplicaciones tan importantes como el Facebook, como el Instagram. ¿El WhatsApp también es parte del Meta? Meta. Meta. Pues fíjese que este gigante estadounidense Meta es la casa matriz, ya lo dije, de aplicaciones como de redes sociales, pues ya ha sido declarada como una organización terrorista y extremista por parte del gobierno de Rusia, abriendo paso a pleitos judiciales entre sus usuarios. Fíjese que esta mañana se ha dado a conocer esta información en el portal de Servicio Ruso de Vigilancia Financiera, donde Meta se encuentra incluida en la lista de organizaciones terroristas y extremistas. Así que por el momento los habitantes de Rusia, desde marzo pasado, no pueden acceder ni a Instagram, ni a Facebook, ni tampoco a través de su WhatsApp, como nosotros lo hacemos aquí de manera tan libre. Fue en mes de marzo pasado cuando un tribunal ruso declaró a Meta y sus dos principales redes sociales, Facebook e Instagram, como extremistas y fueron bloqueadas en Rusia. El 10 de marzo, Meta informó que sus plataformas permitirían publicaciones con mensajes como muerte a los inmigrantes rusos, pero no si se trataba de amenazas creíbles contra la población, aunque posiblemente matizó que sólo se aplicaría a usuarios de las redes particulares. Así que imagínese nada más si usted, yo que tenía una novia ya de, bueno, aspirante a novia en Rusia, ya no puedo escribirle a través del Facebook. ¿Y no tenías otra acá en... ¿Dónde, señor? ¿En Cananea? No. ¿En Ucrania? En Canapa, sí, en Ucrania. Rusia, Ucrania, sí. Ahí se quita. ¿Tenías una acá y otra acá? Pues sí, señor. Como es normal. ¿Pero acá tienes otra? No, pero pues la de Rusia me importa más, señor. Mejor le voy a invitar a unos takovskis, hablando de Rusia. Takovskis, martes de takovskis, de tacos ricos y de comida sabrosa en Cocina La Ley. Y recuerde, sea parte de la cuaresma, incluso cuando no lo es. Cocina La Ley le invita a saborear los ricos tacos de birria, de cabeza, de lengua, de pescado, de camarón empanizado, sopas de todo tipo, sopa de pescado, sopa de camarón, sopa de caldo largo, los cocteles de camarón, las tostadas de ceviche, el ceviche entostada. Y no se puede perder, pues, por supuesto, el trato tan honorable que siempre tiene Cocina La Ley. Abierto todos los días de 8 a 4 de la tarde. Llame para llevar, para hacer su orden, 520-287-4555. Cocina La Ley. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, nos saludamos, nos platicamos, nos retortamos. Y nos vamos, pero te falló algo. Fíjese que yo siempre que voy a Cocina La Ley, me toca conocer a una muchacha guapetona. Y siempre que voy, me toca algo así. Sí, pero te faltó algo. ¿Qué es lo que te toca? La muchacha guapetona. No, pero hay tacos de birria, de lengua, y tus favoritos. Los tacos de ceviche. No. No, no. No sea. El takoski. Le voy a proponer a mi amigo Germán que cree un taco que se llame takoski. Hablando ahora de Rusia, ¿no? Sí, 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 pero lo otro, porque ya nos vamos a ir por la chuleta. Exactamente, señor. 11 con 25 de la mañana. No, no, perdete. Aquí me trae de cabeza, señor. Aquí, mire, todo. Sí, sí, sí. De cabeza. Tus favoritos, los tacos de... De... Lo acabas de decir. De tostada. No. No. Tacos de... Ah, la cabeza, señor. La cabeza. Sí, sí, sí. Vamos. A su mía, a su mía. ¡Fuga! Vamos. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show. Y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde Máximas Going Back música programada. De 2 a 6 el Drive Time Show. En busca de un jangueo. Hola, soy yo 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Today's Bits. Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance en Texas, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Estamos ubicados en el 1071 Norte Gran Avenida Suite 123 en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona. El beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros. Podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo, ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar. También podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición y que tenga los mejores precios para médicos, especialistas y recetas. Estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas. Buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos. No espere más y llame hoy al 520-264-8500 o pase por mi oficina en el 1071 Norte Gran Avenida en Nogales, Arizona. Ahorre ese tiempo y dinero con su representante local. Estamos aquí para usted. Right Choice Insurance to one-stop shop para Medicare aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Llame hoy al 520-264-8500. Ready, set, internet. Xtreme, powered by MediaCom, has the speed and the price to get you online fast. So stop waiting and get going for as low as $29.99 a month for one year with fast speed options from 100 meg up to an incredible one gig, powerful whole home Wi-Fi 360 Pro and unbeatable network reliability. Fiber-powered internet from Xtreme has what you need to stay ahead and stay on track so you can keep working, learning, streaming, sharing and more and stress less about slowing down. Hurry and get your Xtreme 360 internet package for as low as $29.99 a month for one year. Call 844-4-FASTER or visit us at Xtreme.com for details. Offer available to new customers only and may not be available in all areas. Advertise prices for the 360 internet package with internet 100 speed and does not include activation, installation, modem, rental taxes and fees. Price includes $10 a month discount for auto pay and paperless billing. Speeds may vary and monthly data usage allowance applies. Contact MediaCom for details. Home 4, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. ¿Le gustaría hacerse de una unidad móvil en buenas condiciones? Home 4. ¿Le gustaría un trato amable de todos sus agentes de ventas? Home 4. ¿Le gustaría que su carro esté en perfectas condiciones en lo que se refiere a mecánico? Home 4. ¿Le gustaría también llevar a su carro carrocero? Home 4. Visite Home 4, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad igual como la que maneja máxima 99-1. Visítelos en el 1777 en Orwan Avenue o llámenles al teléfono en la área 520-281-1976. Home 4. The COVID-19 vaccine is now available children six months to four years. Children five to eleven can also receive their booster five months after the first dose. Schedule your appointment today at five to zero two to three four three three seven. Mariposa Community Health Center, where your family is our family. Mexicayat Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University when measuring student academic growth, Mexicayat Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Mexicayat is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mexicayat Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mexicayat Academy is the best choice for your child. Claude FH, Máxima 99.1, su noticiero al máximo 31 minutos. Después de las 11 de la mañana y arráncate, chonito, así como a ti te gusta. Otra, pero qué carayita me trajo. Es que ya no hiciste acto de presencia, amigo. Pero porque pues ayer andaba yo en representación estelar, ¿verdad? Sí, 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 vámonos pues macizo. Vamos. Vamos con toda la información, vamos a darle duro y tupido. Pues sí que se nada más las cosas como están ahorita, la situación se ha dado, hay situaciones que se han presentado en en el pasado, me refiero a gente que ha muerto y después la declara muerta otra vez. Ah, caray. Doble muerte. El caso es doble muerte, es el caso que se dio en México, donde una pequeñita que había sido internada, que había sido llevada de emergencia a un hospital, los médicos la revisaron, en total tres profesionales de la salud habían intervenido para poderla revisar y ver qué es lo que estaba pasando con la pequeña, la declaran como muerta en el mismo nosocomio, la mamá, por supuesto, los familiares lamentaron la situación, inician todo el proceso del funeral correspondiente, llevan a la niña a la funeraria. ¿El diagnóstico fue por un facultativo? Específicamente sí, por un doctor y dos profesionales del asunto de la salud, quizá una cardióloga, alguien derivado de ese tipo de situaciones que usted conoce muy bien de todo ese rollo. Dictaminan que la pequeña había muerto por X razones, llevan a cabo el funeral, cuando está en el funeral, la pequeñita, resulta que comienza a respirar, comienza a dar ciertos signos vitales de vida. Milagrosamente. Pues no sabemos qué pasó exactamente, pero a ese punto los familiares toman a la pequeña, la llevan al hospital, a otro hospital diferente, en el hospital diagnostican que efectivamente llegó con vida a ese lugar, pero lamentablemente ya era demasiado tarde, era muy difícil, había estado ya sometida a una, quizá un proceso de preparación de cadáver, etcétera, todo eso. Sí, hay una pregunta, al arribo, al mencionado nosocomio, llegó, presentaba signos vitales, presentaba signos vitales, así es, y luego, después de ello, trataron de reanimarla, trataron de restablecer sus signos a la normalidad, pero ya no lograron hacerlo, entonces, dictan por segunda ocasión, el acta de defunción, esto acontece el pasado 17 de agosto, que la madre llegó a su menor hija a atención médica, y dicho personal extendió un primer certificado de muerte, por un supuesto choque y por volénmico, más adelante, en el velatorio, la niña mostró algunos signos vitales, mostraba signos de que estaba viva, y nuevamente la mujer, pues la llevó al hospital, a otro hospital, sin embargo, nada se pudo hacer, falleciendo poco después, con los datos de pruebas, se integró usted, esta demanda en contra de los, de los médicos, se ejecutó la orden de captura, dos de ellos en territorio de San Luis Río Potosí, y otro más en el área de Zacatecas, tres profesionales de la salud, aparecen ya en fotos, aparecen ya vinculados a un proceso que posiblemente les vaya a costar bastante tiempo, por supuesto, limpiarle mala imagen, al dar un, un mal veredicto, un mal veredicto, ah caramba, segmento auspiciado por, ya es tiempo, de elecciones, vote por Raúl Ijaba, del partido demócrata, del congreso, Mark Kelly, para senador de los Estados Unidos, al igual por Christian Sinema, senadora de los Estados Unidos, y también apoyar a la gobernadora del estado, Katie Hub, y votar por el Nogalense, Adrián Fontes, para secretario de estado, localmente, porque no apoyar a Héctor Bosque, que es a Jan Doyle, para Nogales City Council, para una mejoría de Nogales, Arizona, este anuncio es pagado, por César Parada, independiente, y Machu Picchu, se llegó la hora, de que te avientes tu turno, pero sorprendentemente, como el día de hoy, el día de hoy, 11 con 35 minutos, y pues, hoy, hoy, Google, celebra la vida del salsero, cual salsero, ese es, Tipo Puente, así lo que está haciendo, Google, hoy, celebrando al timbalero, conocido como el rey de la música latina, tiene un monumento, en su nombre, en Nueva York, el buscador de Google, tiene la costumbre, de elaborar, doodles, una modificación, de la apariencia, de su logotipo, en conmemoración, de hechos históricos, importantes, a una celebración, en particular, como parte, de la celebración, del mes, de la herencia hispánica, en Estados Unidos, tiene el objetivo, de reconocer, y visibilizar, el aporte, de los países hispanohablantes, en la cultura, del país norteamericano, Google, creó un doodle, que celebra la vida, del timbalero, puertorriqueño, Tito Puente, pese a que el compositor, caribeño, nació en el 20 de abril, del 1923, y falleció el 1 de junio, del 2000, Google, eligió el 11 de octubre, hoy, como fecha, de publicación, de la ilustración especial, del artista, debido a que este año, se ha cumplido, el primer aniversario, de la inauguración, de una estatua, en su honor, en el barrio, de East Harlem, en la ciudad, de Nueva York, la imagen publicada, en el buscador, de Google, presenta al artista, latino, tocando los timbales, su icónico instrumento, mientras sostiene, una bandera, de Puerto Rico, esta, fue elaborada, por el artista gráfico, también puertorriqueño, Carlos Aponte, quien, creció escuchando, sus canciones, este trabajo, es importante, porque Tito Puente, fue para mi experiencia, musical, en Puerto Rico, mis primeros pensamientos, fueron sobre mi tía, quien, me presentó su música, comentó el artista, a Google, y quien fue Tito Puente, Ernest Anthony Puente, Junior, nació, de padres puertorriqueños, en Estados Unidos, y desarrolló su interés, temprano, por la música, sobre todo, en los timbales, un instrumento, con el que se sentía, sería reconocido, por una carrera, de más de 50 años, como percusionista, compositor, escritor de canciones, y se ganó el apodo, del rey de los timbales, y de la música latina, en Futuro Insurance, somos los agentes, de los abuelitos y más, y usted próximamente, cumplirá 65 años de edad, o ya cuenta, con un seguro médico, en Futuro Insurance, encontrará asesorías gratis, en planes de salud, beneficios de ahorros del estado, otros beneficios, que pudiera calificar, como dentista, y audiología, acérquese a nuestras oficinas, frente a Food City, nuestro teléfono, es el 525, 00, 75, 71, Antonio Hernández, y Futuro Insurance, hacemos lo correcto, por usted, y a propósito, estarán unos momentos, más aquí con nosotros, eh, wow, Futuro Insurance, con nosotros, una plática, más interesante, como es una costumbre, siempre, lo más sobresaliente, en lo que es, el, 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 sí, 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 el, el cuidado de los abuelos, aparte, sí, lo más, lo que te conviene más en, en tu aseguranza, a propósito, ¿tú ya tienes la tuya? Fíjese que no, voy a contactar con Futuro Insurance, para que me asesoren acerca de eso, es conveniente, porque, no sabes, eh, qué tan importante es estar, tener una seguranza médica, vaya que sí, hasta que no lo ocupas, claro, sí, ¿quién le mueve a esa cámara? Eh, ese Machu Picchu, barbaridad, necesitamos acá, Machu Picchu, vea, ese Machu Picchu es caramaca, caramógrafo de los merospri, je, 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 muy bien, ¿le dices camarógrafo, o camarógrafo? Maca, macanógrafo, macanógrafo, sí, digo, eso, 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 qué feyullo estoy, no diga eso, señor, no diga eso, fíjate que sorprendentemente, los filis de la Elfia, siguen amenazando, a los bravos de Atlanta, ya sacaron a Parlos, al, al mejor picha de los, uno de los mejores pichas de los bravos de Atlanta, Freed, y viene Chávez al relevo, y, pero ahorita está contra la espada, y la pared únicamente lleva dos envíos, al Pentágono, y amenazan los filis de Filadelfia, con corredores, en posición anotadora, en tercera y en segunda, y al BAT, uno de los mejores catchers, y bateadores, antes de que llegara Alejandro Kirk, el mexicano, que vino a sorprender al mundo beisbolero, y se, de golpe y porrazo, se coloca como el mejor receptor, en las grandes ligas, cuando Río Muto, acababa de, de firmar un contrato millonario, como el que firmaste tú ayer, ay, pero pues el de ayer, tampoco, no se compara, ¿no? No. Digo, si es millonario, pero no tanto como el que firmó este amigo. No, 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 no. ¿Para qué va a andar presumiendo? Sí, 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 entonces, vamos a ver, qué dice la buena vida, resulta que, ¿qué noticias me tienes del presidente López, Chonita? Obrador, señor Fernández, Obrador, por favor. pues es el de México. Claro, cómo le gusta mofarse de mi cabecita del codón, oiga. No, señor, lo que pasa es que, no sé cuál es el plan. creo que el Machu Picchu tiene información, a ver, sí, en el aspecto de que creo que lo están, no acusando, sino que le están haciendo saber que si por qué, eh, tiene, ¿tratos? No, está, ¿contubernio? ¿enfocando? Eh, está, ¿cómo te quiero decir? Sí, hackeando todas las informaciones de los periodistas para que no lo ataquen. No me diga, señor. Y se lo, eso lo califican como un atentado a la libertad de expresión. Efectivamente. Y el libre. Espionaje. Espionaje, así es la palabra. La palabra correcta, fíjate. Impresionante. Pero él dijo que en ningún momento. Que él no. Pero ¿cómo lo dijo? Usted sabe cómo lo dijo. Ajá. Ah, pues se pandea el señor. No, no, el chonito está muy contento de escuchar una representación. Se pandea, se pandea. Ahorita vamos a, a tratar de emular, eh, tanto el lenguaje corporal como el oral. Ajá. Y ahí vamos a ver si, pero todavía no lo perfecciono. Todavía no. Está. Pero estamos trabajando en eso, pero no me ha ganado el tiempo. Que es exactamente lo que dijeron. A ver. Pues exactamente. Vamos a hablar. El periodista directamente habló, ¿no? Sí, directamente denunció que pues este, el señor López Obrador había descubierto, bueno, no necesariamente la periodista esta, pero había un reporte que escuché el día de ayer en la mañana, eh, por parte de un periodista mexicano, quien descubrió que la información que ellos tenían era que la policía mexicana tenía ya, este, registrada quiénes eran los carteles y dónde se estaban ubicados, dónde se provenían de armas y quiénes eran sus objetivos, a quiénes iban a matar. Entonces, simplemente esta información se había filtrado y, y la, la gente está escandalizada por el hecho de que no pueden entender cómo es que la política de abrazos y balazos no está funcionando, ¿no? Y es justamente esto, que los policías sabiendo a dónde se ubican los criminales, no van a ellos a interceder en sus acciones delictivas. Entonces, simplemente dejan que operen y esa es la situación de los abrazos, ¿no? No vamos a tocar a los delincuentes. Sí, pero, pero lo otro también es que, que esa, eso que están, como el ejército se está apoderando del país, no, está no más cuidando que el pueblo, no se salga del huacal, y están protegiendo a los políticos de alto rango. Así es. Y, y cuando, creo que ya, ya sufrió una amenaza de muerte, el señor López, el presidente López, de México. Obrador. Y de este, pues, mejor le anota tú, loco. Sí, porque, pues, es tanta corrección. Continúa con el documento, señor. No, o sea, que ya la gente ya llegó al hastío, ¿no? Y decir, oye, pues, ya basta, ¿no? Ese, esos nexos que tiene con el narcotráfico, esa manera de cubrirlos, y él negando las acusaciones reales, que con documento en mano, le dice, oiga, no puede ser posible, que la información que estamos recabando, la que le estamos haciendo saber, viene de parte de su gobierno, y usted lo está negando, ¿qué tipo de información está recibiendo usted? Ajá. Y cuál estamos recibiendo nosotros, cuál es la verdadera, porque aquí dice que los, los desaparecidos y los asesinatos siguen en aumento, y usted dice que van en descenso, ¿qué, qué pasa? No, y empieza él ya a balbucear, y a hacer, y a usar el idioma corporal, y a decir cosas que prácticamente lo están ridiculizando, porque no tiene las pruebas contundentes, de responder a los ataques directos que le hace una periodista, que lo hizo con mucho respeto. Vaya que sí. No creas que hizo uso de palabras sonantes, altisonantes, sino que únicamente con la mayor calma del mundo, porque tenía el documento en la mano, no estoy alterando la noticia. No. Y si acaso estoy, por favor, corríjame. y empezaba con que se agradece, y luego se hace así. ¿Ya va a comenzar otra vez? No, no, o sea, dice, se agradece, pero somos transparentes, y no, les vamos a fallar. No empieces. Primero los pobres. Cuando yo vi la pelea del Canelo Saúl, el Canelo Álvarez, contra el Triple G, me recordé la manera en como el señor López Obrador, que está enfrentando los cárteles mexicanos con aquella delicadeza con aquella, no me lo toquen son seres humanos seres humanos y las víctimas no lo son hágase cuenta el canelo tirándole a aquel y luego el triple G también tirándole al canelo con esa misma delicadeza están tratando el problema ese entonces y hablando de esas peleas, llegaron a abrazarse el canelo y el triple G casi se dieron un beso agarraron una suite esos son los abrazos y no balazos no, pero definitivamente esta periodista me gustó la tranquilidad, la calma, la serenidad y la certeza en todo lo que le estaba proponiendo al presidente de México me hizo lo mismo también el señor Jorge Ramos sí, pero es un poco más agresivo y es su estilo lo más agresivo, pero esta señorita con una calma tremenda estuvo diciéndole a ver señor presidente por favor infórmeme explíqueme que yo pensé que me imaginé responde otra cosa diferente pues entonces no sé pero esperamos que que México salga a lo mejor librado y que este sexenio estos dos años que le resten que pasen rápido y que no México no supa las consecuencias porque no te estoy diciendo que México va directamente a la dignadura que está en la dictadura pero rumbo a ella va rumbo a ella va exactamente definitivamente vaya que sí y anoche usted ayer o antier el viernes estaban haciendo comentarios de que ya el señor López Obrador sí dijo que sí estaba apoyando a Rusia ah no para eso no hay ningún secreto en ese aspecto aunque él aclaró y pues quién le va a creer que está diciendo que sí hay tratado de comunicaciones de instalar una base de carácter espacial aquí en el área de México pero no con fines de espionaje no no les voy a fallar como dice el señor yo no lo digo o sea que está como aquel aquel camarada que platicó que andaban cinco individuos golpeando a un sujeto ajá pero bárbaramente yo estaba ahí al acecho y me y entro a hacer el paro y entre los seis le dimos una red bándeles está mejor sí pues sería bueno sí sería bueno que el presidente López obrador apoyara a a los sujetos pues sí ya estando ahí porque pues se está apoyando a los poderosos aguas con eso entonces pero en fin esperemos y veremos y esperar salir lo mejor librados posibles de esta ya si ya ya iniciaron ya están bombardeando argumentando que Ucrania tumbó un puente muy crucial para para Rusia y Rusia dijo ah sí órale ahí te va pero pues quien dice aquellos no tienen más que puras piedras y palos los de Ucrania como van a tumbar un puente campeón que digo yo siempre pero en fin aún así han dado la batalla y han estado fuertes los ucranianos pues sí pelean como pelearon los guerreros aztecas puro pedrada la pura pedra diux segmento auspiciado por Nationwide Vision sirviendo a Arizona por más de 35 años tenemos horarios convenientes incluyendo los sábados y si tiene usted alguna pregunta comuníquese con su oficina local aquí por Mariposa llame directamente al 1-800-SAIQUERO visita nuestro sitio web Nationwide Vision punto como oferta si las hay vaya que sí y 12 asegúrese de incluir un examen de la vista a la vista de la vista en su agenda para sus hijos hoy que entró en la escuela aprovecha la oferta porque es por tiempo limitado y puede obtener un par de anteojos para su hijo por únicamente 49.99 esto incluye un plan de protección para anteojos gratis sin costo alguno la otra es que compre un par de anteojos y recibe el 50% de descuento en un segundo par y puede usar su seguro de visión se aceptan la mayoría de los principales planes de seguros de la vista incluyendo Medicare y Medicaid y encontrará una amplia selección de monturas de las marcas de moda que más te gustan como Ray Ben Oakland y Kay y Kay Spade y todas las principales marcas de lentes de contactos en Nation White Vision aquí por Mariposa donde ofrecen un servicio por médicos por especialistas por facultativos especialistas en la materia así es y además que cuentan con un equipo sofisticado igual como en las grandes ciudades oye uno llega ahí que buen trato el recibimiento que a veces llega uno nervioso porque no se ve uno cómo está el asunto pero llega uno ahí y respira la confianza la amabilidad el profesionalismo la atención todo eso y pues un personal altamente capacitado y desde que entras en el primer paso suena una campana y desde ya te gritan le puedo servir en algo caballero buen señor buen samaritano venid venid a mi venid a mi claro y ahí te atienden perfectamente por eso me gusta ir a mi aunque ya traigo lentes pero me gusta ir a ir por otros debido a que me siento como campeón cuando voy a Nation White Vision esos lentes ahí esos los compró allá en New York no no como que no señor si esos lentes son bien elegantes allá en New York los venden nada más no hay aquí te voy a corregir a ver dígame Nation White Vision aquí en Mariposa no puede ser deberás ahí yo voy a ir ahí entonces llégale Machu Picchu arráncate como a ti te gusta en Tucson 5 tiendas venden armas al narco vía prestanombres la gran mayoría del armamento que cruza la frontera son rifles de alto poder los cuales se encuentran prohibidos en nuestro en el país de México en Tucson la capital del tráfico de armas a México esta ciudad 38 casos han llegado a la corte federal por contrabando de armas a país mexicano solamente en el 2021 este marco del gobierno de México a través de la cancillería presentó ayer una nueva demanda la primera de carácter civil de un gobierno nacional contra vendedores de armas en Estados Unidos que abastecen el mercado criminal en la demanda contra 5 tiendas de armas en Arizona se alega que dichos vendedores de manera rutinaria y sistemática participan en el tráfico ilícito de armas incluidas las de tipo militar para organizaciones criminales en México a través de la venta a prestanombres y ventas que están dirigidas a traficantes de armas reportes judiciales revelan que tan solo en el 2012 39 casos fueron presentados ante la corte en Arizona 38 de ellos en Tucson y uno más en Phoenix lo que representa el doble cada año desde el 2008 cuando se utilizó por primera vez el estatuto de tráfico ilegal de armas hacia México esta nueva denuncia llega tres días antes de que se realice el encuentro de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos para tratar temas de seguridad de la Casa Blanca la mayoría la gran mayoría del armamento que cruza la frontera son rifles de alto poder los cuales se encuentran prohibidos en países como el de México por lo que el gobierno de México pidió a la corte de Arizona se interpongan sanciones adecuadas a las armerías el modus operandi de los traficantes es a través de ciudadanos norteamericanos que reciben en el almacén armas y municiones se les contrata para pasarlas a México de manera ilegal los registros judiciales de quienes han sido procesados por tráfico de armas detallan que muchos de los contrabandistas son jóvenes de nacionalidad estadounidense y aseguran haber sido contratados por alguien en México y reciben desde 40 dólares por traficar una caja de municiones hasta miles de dólares por comprar almacenar y transportar estas armas la mejor comida está hecha en casa restaurante casa 32 venga y disfrute una variedad de platillos como el chile relleno tacos dorados de camarón mar y tierra geniales fusiones de la cocina mexicana una atención sin igual y un ambiente fenomenal los domingos desayunos de 8 a 12 con pan recién horneado además de una canasta de pan dulce de cortesía y los domingos le gusta el NFL NFL Sundays chilaquiles acompañados de huevo al gusto frijolitos y una cerveza preferida a solo 10 dólares mimosas en 5 dólares en la barra durante todos los juegos y este viernes estará los gualdos estarán nuevamente de 7 a 10 de la noche tocando música del recuerdo música del bolero música de la buena le gusta la música y los gualdos claro pues ya lo saben un saludo para ellos son compas los tres gualdos la familia Estrada estarán este viernes de 7 a 10 como todos los viernes en Casa 32 donde queda Casa 32 186 North Grand Avenue donde solía estar Subway delivery y reservaciones al 522 87 01 95 el 526 19 17 71 restaurant Casa 32 el punto exacto calidad y sabor fíjate que te faltó mencionar al gatito fíjate que hablando de chilaquiles son uno de mis desayunos preferidos pero no los he preparado y esos chilaquiles provocan pero hasta que horas estarán ahí dices de 8 a 12 los domingos desayunan como rey unos ricos chiloquiles en hogar de Sonora hay un lugar que se llama el chiloquiles el chiloquiles un sabor así especial chiloquiles el chiloquiles ya fui en una canción me fascinó no he tenido oportunidad de ir en otra pero pronto ahí estaremos visitando chiloquiles vamos a ir para allá te gusta el chiloquiles a mi me gustan más las enchiladas o te gusta más el chiles que el chile me gusta más el chilo que el chiles que el chiles pero si me gusta bueno definitivamente nos vamos por la chuleta y de repente llega ¿quién llega señor? futuro insurance para una práctica interesante que tendremos con ella muy bien así lo indica el calendario el candelario pero esperemos y veremos y regresamos no se vaya escucha todas las mañanas semana de la tarde máximas going back música programada de dos a seis el drive como si fuera la última vez hola estudio 10 y te invito a escucharme de seis a diez y a las diez de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno la mejor comida está hecha en casa restaurant casa treinta y dos geniales fusiones de la cocina mexicana chile relleno tacos dorados de camarón mar y tierra una atención sin igual y un ambiente fenomenal coctelería base de tequila y mezcal domingos de ocho a doce desayunos con pan recién horneado y pan dulce de cortesía nfl sundays chilaquiles con frijoles y huevo acompañados de la cerveza de tu preferencia a diez dólares durante todos los juegos mimosas a cinco dólares monday night cincuenta por ciento de descuento en aperitivos cervezas a tres cincuenta y cócteles a cuatro dólares te esperamos en el ciento ochenta y seis north grand avenue donde solía estar subway delivery reservaciones al quinientos veinte dos ochenta y siete cero uno noventa y seis y quinientos veinte seis diecinueve diecisiete setenta y uno restaurant casa treinta y dos el punto exacto calidad y sabor hola les habla tomás fink juez de la corte superior del condado de santa cruz estoy pidiendo su apoyo para la próxima elección a juez he sido su juez durante ocho años cada día que voy a mi sala de tribunal me recuerdo a mí mismo la responsabilidad que viene con el poder que tengo como juez y también recuerdo que la cualidad más importante de un juez es ser justo cada persona que se presente ante mí debe abandonar mi tribunal sabiendo que la he tratado de manera justa y respetuosa he trabajado día tras día para ser digno de esa responsabilidad y eso es lo que les prometo continuaré haciendo si soy elegido como su juez por otro periodo de cuatro años agradezco el apoyo que me han dado y con profundo respeto les pido su voto para reelegir a tomás fink como juez de la corte superior anuncio pagado y aprobado por el comité para reelegir a tomás fink les saluda jose luis castillo el único candidato demócrata para juez del tribunal superior del condado tengo 21 años de experiencia de juez soy veterano y tengo 6 años de servicio militar nací aquí en hogares arizona de las familias castillo abril por boa y santa cruz no es por eso que les pido su voto ustedes merecen mucho mejor servicios de su corte de lo que están actualmente recibiendo por ejemplo formas para asuntos legales que le van a ahorrar no solo tiempo pero dinero también una corte de abusos de drogas y de trastornos mentales para evitar el costo de encarcelamiento al mismo tiempo que rescata vidas también merecen mayor participación de las escuelas para que nuestra juventud beneficie de visitas con abogados y jueces y así vean que ellos también pueden escoger otra carrera aparte de la militar en 8 años mi contrincante no ha hecho nada de esto cuando algo no funciona se cambia vote por cambio positivo vote por experiencia vote por José Luis Castillo este anuncio es pagado y aprobado por el comité para elegir a Castillo aprobado por Luis Castillo el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén la oración del mediodía es auspiciada por Diamond House Rentals en Decor donde estamos apoyando su economía desde mil novecientos noventa y cuatro para más información y reservaciones favor de llamar al cinco veinte dos ochenta y siete cuarenta cero ocho Diamond House Rentals en Decor K-O-F-H-F-N Máxima noventa y nueve uno Nogales Arizona Máxima noventa y nueve uno Only His K-O-F-H Máxima noventa y nueve uno su noticiero al máximo y pues estamos esperando aquí según según el calendario nos indica que tendremos invitados pero mientras llegan por qué no iniciar las notas del mediodía con desastres naturales resulta que el huracán Julia deja al menos veintiocho muertos y miles de evacuados a su paso por Centroamérica fíjense nomás hace algunos hace no sé alrededor de tres, cuatro años las personas que se encargan de esto dicen por favor no anden etiquetando los huracanes menos con hombres y menos de mujer ah cuando andaba el niño y la niña lo recuerda si como no dijeron no anden etiquetando los huracanes porque regresen con más furia menos con hombres y mujeres menos dijo entonces este huracán Julia que bueno pues vino a causar estragos por allá en el paso por Centroamérica y pues la gente dice no entienden entonces que hago que hago pero les advierto que no vuelvan a etiquetarlos debido que pues a la furia claro si, si, si vale más que no que regresan pero definitivamente que sabes tú del huracán Julia del huracán Julia es una cosa impresionante señor Félix fíjese que está atrapando está arrasando está lo peor de todo el caso sino que cuando ocurren este tipo de fenómenos meteorológicos huracanes lluvias, tornados temblores todo eso casi la mayor parte de las veces ocurren en lugares que ya han sido azotados castigados por la pobreza extrema por la situación económica que prevalece difícil durante años a ver porque no pega un huracanazo allá en un lugar próspero como New York por ejemplo como New York que no les pega un huracanazo acá en Los Ángeles un huracanazo un huracanazo o en Alaska o en Alaska lo que pasa es que acá cada quien tiene lo suyo por ejemplo Nueva York tiene sus problemas temperaturas cuando viene la temporada de frío son unas temperaturas extremadamente bajas vaya que sí y sufren las de Caín lo mismo en Los Ángeles con los temblores y con todo eso cada quien tiene lo suyo entonces por eso por eso el condado de Santa Cruz definitivamente es uno de los privilegiados en todo mucha gente se está viniendo para acá para estos rumbos vaya que sí señor sabe que hay un déficit impresionante de vivienda en el área del condado de Santa Cruz que está colocando a esta área de Nogales de Río Rico en un lugar donde la gente principalmente mayor mayor de edad procura encontrar un lugarcito por acá en Río Rico en las áreas de Tubac por ejemplo para venir a pasar sus últimos años de vida y eso debido a lo que usted está comentando a que las temperaturas en estos lugares a que el medio ambiente aún es saludable a que no hay una contaminación extrema a que hay hasta cierto punto a paz en el lugar a que los precios de la gasolina no están tampoco por los cielos claro hay un mal gobierno hay una situación que prevalece una falta de administración aquí en el pueblo y eso no no lo podemos llegar pero a fin de cuentas es lo que el viejito está buscando mucha tranquilidad un lugar campestre tranquilo ¿te refieres al viejito de Nogales? a los viejitos de nosotros como nosotros yo pensaba que era el viejito López Obrador Obrador ¿a él te refieres? ese es otro viejito es otro cantar imagínate que etiquetan un huracán como Chonyux no pues iba a ser una furia el huracán Julia deja al menos 28 muertos y miles de evacuados a su paso por Centroamérica el ciclón que se degradó a tormenta tropical mientras se dirigía hacia el Pacífico provocó lluvias torrenciales y que desbordaron ríos y generaron deslaves y fíjate que siempre al perro más flaco es el que se le suben las rapatas y en estos momentos el huracán Julia está haciendo de las suyas por allá Guatemala también resiste al menos 14 muertos tras el paso de la tormenta tropical Julia otros para California 200 mil afectados por Julia en Guatemala y la prensa asociada informa que al menos 28 muertos en Centroamérica por el paso del huracán Julia que ya se degradó pero cuyos remanentes descargaron lluvias torrenciales apenas el día de ayer en Guatemala y en Salvador tras azotar Nicaragua y abandonar el continente por el Pacífico la agencia de prevención de desastres de Guatemala informó que cinco personas perdieron la vida al quedar sepultadas cuando una ladera se derrumbara sobre su casa en la provincia de Alta en Verapaz en la provincia de Huahuetenango cerca de México murieron nueve personas entre ellas un soldado que falleció en plenas labores de rescate fíjate que barbaridad esto si es una verdadera barbarie lo que está aconteciendo con huracanes temblores y vemos como protesta la manera como la madre naturaleza nos está enseñando que se la lleven calmados exactamente que ya agarren la onda fíjese que es algo que me decepcionó de este asunto por ejemplo la convocatoria nacional que está llevando a cabo Ucrania para reunir a la cantidad de personas que quieran unirse a esta orgía masiva en donde ya se ha escrito pero es una orgía real no es real no es cura participaban de todo de todo tipo con pasaporte y sin pasaporte exactamente con elementos tanto masculinos como femeninos o de un solo sector no masculinos femeninos y puntos intermedios también y pueblos y con vecinos y de hecho hay que ir no de hecho ahí están y luego dice que según la preferencia que usted tenga si quiere que le den por allá o por acá que yo no quiero que me diga nada usted va a pintar una franja de color en su mano tres franjas de colores significa que le den por allá y si la tienes azul por acá por acá exactamente y tú como la tienes el chonito dijo no ya no quiero oír esas orgías porque a mí siempre me toca enfrente pues que siempre llego primero soy muy puntual soy muy puntual que voy a hacer pero de que se trataba eso eso es señor con la intención de disfrutar los últimos momentos antes de la guerra nuclear antes de que caiga la bomba nuclear exactamente no sé bueno hay que exista nos dice ahí señor Ortiz saludos huracán licuado dicen que todo lo que atienta se hace ahí se los dejo de tarea señores no sé oiga se nos pasó el tiempo de la chuleta ah no si vamos entrando no pues si vamos entrando loco que se le ha querido en la chuleta a tu tío o en la orgía ya los de Chonito son urgías porque le urge ¿no? urge mucho señor ¿cómo andas en lo sentimental Mishaniuk? fíjese que hasta el día de hoy 12 de la mañana con 9 minutos ya llevamos un total de 8 conquistas y tenemos una novena en proceso pero eso no es seguro todavía ¿o poco así? si comenzamos desde muy tempranas horas cerca de las 6 de la mañana ya intercambiando mensajes de whatsapp facebook todo eso y si logramos conquistar ¿no? hemos amado y hemos olvidado también ¿alguna conquista internacional? vaya que si vaya que si esta mañana tuve contacto ya con algunas rusas y ucranianas también con la intención de que bellas son las ucranianas si las rusas también hay una bella ya están perdidos este Chonito se ha quedado péndula la pregunta de que cuando tú ya estás bueno vamos vamos a abreviar mucho si 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 que ya le hablaste que ya se juntaron que ya están allá que ya el vinito que ya esto que ya lo otro y de este ya pasan pasamos llegamos al tiempo del Kiko donde ya ya se aceptó ¿no? si claro entonces después del Kiko ¿qué es el siguiente paso? después del Kiko viene el repegón y del repegón el reempujón pero estás hablando del delicioso ya no 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 ¿qué pasó? no 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 ¿qué tanto te toma después del primer Kiko a pasar al delicioso? es un proceso bastante largo requiere dedicación requiere una logística sí 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 pero hay que abreviar porque ahí viene la gente ya lo sé es como tomar una ¿qué le puedo explicar? es un diagrama ¿qué tanto te toma del primer Kiko al delicioso? ¿en tiempo? ¿es usted? ¿en factor tiempo? sí 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 ¿horas? ¿cómo horas? pues claro porque uno tiene que trabajar bien el material acuérdese que la tierra es de quien la trabaja eso lo dijo Francisco Hurtado aquel amigo hombre sí ese pero eso ya es otro rollo claro el delicioso porque si el tamal que no se va a comer no le quite la hoja digo bueno ahí está en la relajada ¿cómo le va a ir? 12 con 11 minutos buenas tardes adelante caminante bueno no ya se colgó nos colgaron ¿sabe qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir? bola de ya pues mejor ya pónganse serios vamos a trabajar señor a ver fíjense que ya de huracanes y eso pues fíjate en las noches yo no prendo la televisión a menos que no sea deporte porque todos nos están hablando de puras calamidades está desatando la violencia aquí en los Estados Unidos de una manera alarmante ha habido personas que están pues lo que sucedió en Las Vegas recientemente este camarada salió con un cuchillo y no puede ser y órale como sabe que tantos los acuchilló algunos murió en el instante y otros están en situaciones críticas y en otros lugares también en Los Ángeles un policía también acribió un joven que se estaba comiendo una hamburguesa no puede ser señor policía de veras que si anda el mundo muy mal definitivamente el mundo apesta ya anda mal el mundo y nosotros esperando los las personas que se van a presentar cuando la hora les capicúa pues arráncate con notas Juanito hablando de que el mundo está cada vez peor una información que nos llega desde Nogales Sonora como probable responsable del homicidio de un pequeño solamente un año y siete meses de edad los elementos de la agencia ministerial pues dieron ya aprehensión al padrastro de este individuo de nombre Carlos Miguel los agentes de la policía cumplieron este viernes siete de octubre la orden de aprehensión por los delitos de homicidio infantil y violencia familiar equiparada en agravio de Liam Matías y María Josefina al ser presentado ante el juez calificador se le imputaron los delitos y se dictó prisión la defensa dio un término de 144 horas para llevar a cabo el proceso bueno los datos de pruebas recabadas por la trilogía fueron sustentadas de que quien presentó traumatismo cranoencefálico severo edema cerebral y golpes diversos fue a consecuencia de quien fuera su padrastro y que en ese momento ya se encuentra detrás de las rejas en la investigación realizada por agentes de la policía el sujeto el sujeto señor Férez dice que se determinó que el deceso del pequeño no fue por caída como así lo había argumentado el individuo cuando llegó al hospital y dijo sabes que mi niño se cayó se cayó auxílenlo no fue por caída señor oye pero la mamá no está a ella no la están culpando de cargos de homicidio todavía no por omisión o algo por decir o voluntario involuntario podría ser señor yo creo que más adelante ya pasó eso en una ocasión donde a los dos los juzgaron un caso que se inicia aquí en Máximo un caso que indignó a mucha gente muy lamentable dice que el asunto fue que se determinó que la muerte del pequeño no fue por la caída como supuestamente había manifestado el padrastro de 39 años de edad el menor llegó sin vida a las instalaciones de la Cruz Roja a donde fue llevado después de desfallerce donde lo detectaron pues ya sin signos vitales en vías de un aparente o muy posible deceso por lo que de inmediato se iniciaron con las investigaciones correspondientes la madre arrojó que bueno la investigación dijo que la madre del pequeño también era víctima de violencia familiar por lo cual se le brinda la atención y también se le está dando seguimiento a una posible investigación de posible culpabilidad en contra de quien resulte responsable lo mismo que usted está diciendo estoy leyendo el documento oficial tiene unas palabrotas un poco difíciles de entender pero sí exactamente se está guiando la investigación a que posiblemente la madre también era parte del pero que era víctima también bueno eso sería su defensa pero ella también podía declarar que en ningún momento se cayó que este jóvenes que consumen algún tipo de droga les molesta el chillio de un joven o el malestar de un niño y ahí están los resultados entonces tiene que pagar las consecuencias y la mamá también tiene que asumir cierta responsabilidad porque aún sabiendas de que este joven la golpeaba porque no lo denunció exactamente señor Félix ahí podría ser donde llevaría yo coincido con su versión su responsabilidad no sé si culpabilidad porque que madre no se va a dar cuenta de cómo está siendo tratado su hijo la madre tiene que estar al tanto del cuidado del pequeño las 24 horas del día no creo que yo no creo que ella no se ha dado cuenta de que el pequeño había sido maltratado en anteriores ocasiones es muy feo y ahora tienes ahí el auspiciador y antes de este palo no vamos a hablar acerca de José Pillado oiga José Pillado si usted tiene preguntas sobre Medicare llame a José Pillado un agente de seguros independiente aquí en nuestro condado él le puede contestar cualquier pregunta que tenga sobre Medicare le va a decir cómo funciona cuánto le cuesta acerca de suplementos de Medicare planes de medicamentos con receta parte de Medicare Advantage todo lo que quiera saber de Medicare o Medicaid ahí está José Pillado llame al 520-223-6993 él le va a responder cualquier pregunta y si quiere hacer una cita para escribirlo de algún plan que a usted le convenga llame a José Pillado repito el teléfono a marcar es el 520-223-6993 José Pillado y asunto arreglado esa tú la sacaste a la raza fíjense que sigue Rigo usted ya no dice de acuerdo con usted sí sí muchas gracias Rigo en qué aspecto pues sí de los comentarios de la víctima creo que Rigo está allá pero pues ya no sabemos cuando es Romo cuando no es que creo que estuvo convalesciente y pues aquí estamos nos da gusto que ya esté escuchándonos directamente por la 99-1 claro creo que estuvo convalesciente y pues ya te la sabes por una pronta recuperación Rigo y que te la pases bien calmadito y pues a cuidarse porque de los buenos quedamos muy poquitos fíjense que sí señor hay que cuidarse saben que está levantando mucho vuelo porque ya se se agitaron más etnias más ahí en Los Ángeles resulta que en la poderosa latina de Los Ángeles renuncia tras la filtración de sus horribles comentarios racistas argumentó que había muchas personas de color y muchos chaparritos pelos parados guapaqueños los etiquetó y dijeron oígame pues usted no está para esto está para representarlos Nura Nuri Martínez presidenta del consejo municipal de Los Ángeles y una de las políticas latinas más poderosas de la ciudad estadounidense renunció el día de ayer a su cargo a la polémica generada por una filtración de que se le escuchan comentarios racistas y risas entre otras frases respectivas dijo que el hijo de la afroestadounidense el consejero Mike Bonin parece changuito mono pequeño y lo comparó con un accesorio que su colega lleva al costado lo trae así y dice él trae su negrito like on the side y se oyen risas los comentarios los hizo en el marco de una reunión sostenida en octubre del 2021 con los concejales Gil Cerillo y Kevin De León y el presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles el señor Ron Herrera tras el estallido del escándalo Herrera también anunció su renuncia este lunes por según dijo haber participado en un comentario intolerante y racista algunos son los que los han visto forzados a renunciar definitivamente según el diario el diálogo fue compartido en la red social reddit por un usuario ahora suspendido y no está claro quién lo grabó gran parte del intercambio se sentó en las mapas y propuestas por la comisión de redistribución de distritos de la ciudad fíjate que también se ofendieron diferentes hay como especie de tribu hay unos ángeles que esas están muy aparte afuera del suburbio angelino y esas también se sintieron ofendidos por lo de chapos y pues los parados no pues es que no están bien y luego también cuando comparó al al hijo de un concejal también un concejal del concilio del propio concilio dijo que mira ese niño parece changuito yo pego uno en el carro sí me divierto mucho y eso causó risas entre ellos mismos pero cuenta no se dieron que los estaban grabando y ahora resulta que tanto afroamericanos mexicanos y diferentes series que existen ahí repito en la urbe angelina tomaron el micrófono y dijeron que esto era un insulto para ellos bullying y que comentario racista y todo eso y ella dijo ok me arrepiento les pido perdón disculpas y yo renuncio que triste pero vaya que hoy en día todo ese asunto del racismo de la discriminación se ha vuelto un tema bastante delicado no sé si en algún momento hemos exagerado a lo mejor o simplemente tenemos miedo de no repetir historia y llegar a los años de los 50 de los 40 cuando pues el racismo era algo muy fuerte aquí en los Estados Unidos entonces yo creo que la misma los mismos genes la misma memoria genética nosotros mismos estamos tratando de evitar todo ese tipo de cosas y no repetir la triste historia de degenerar desvalorizar al alento humano sí y yo en este momento hago público un disclaimer de que tú y yo y Machu Picchu estamos de acuerdo con ese disclaimer de que si te digo que eres feyullo es broma y que tú estás de acuerdo y lo aceptaste exactamente señor y Machu Picchu que carrera es a Machu Picchu que no yo nomás quería decir señor que a mí los mexicanos yo no soy discriminatorio con los mexicanos sí me caen bien gordos y lo que sea pero no que los discriminen y que sea racista con ellos pero por qué te caen así si tú perteneces a la raza de bronce ¿quién yo? que no me está viendo señor Félix dime pues no sí pues el Machu Picchu ¿cómo lo etiquetas tú? yo lo etiqueto el Machu Picchu como lo ha etiquetado el sector femenino como el maluma peruano así se le conoce no pero en el otro aspecto ¿de qué estamos hablando? ¿en lo sentimental eso usted? no 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 le busques hombre porque ya ves cómo son las mujeres son divinas señor Félix no definitivamente esta persona de pedido Martínez de verdad que sí se metió en un verdadero vaya que sí problema y muchas veces fíjate que tú hablas bromas y no sabes que están incurriendo estás incurriendo al racismo sí señor o discriminando por algún motivo ¿no? no el hecho de que en tu caso eres ayullón vaya que sí pero tienes también tus atributos ¿no? vaya que sí señor como simpaticón sí claro besucón simpaticón sí y de lo otro lo que pasa es que yo beso con la mirada señor Félix las mujeres piensan que yo ando de besucón ahí así que me les acerco el machu picho cuando dijiste besucón me miró así como diciendo ¿qué sigue ahora? este amigo sí esa fue la idea sí Lupita ahí está otra vez este amigo se está quedando en caramelo que te le echaste buena es el maluma peruano buena de esas John Hughes ¿sí te consideras el maluma peruano? no yo no me considero yo soy el el machu picho el galarza gris galarza y punto sí eso de machu picho te quedó como anillo el dedo ¿no? claro porque aquí la gente puede reconocer de dónde vengo ¿no? sí cuando allá ya saben en tu lugar de origen que te te reconocen aquí como el machu picho sí se refiere a mis familiares sí ellos dicen oye esa onda pero no se sientan ofendidos no creo que se puedan ofender por algo así porque es real ¿no? no ¿de qué se van a ofender? o no es un insulto eso va como te quedan el de Arequipa también ahí porque por eso va a ser ofensa orgullo de Arequipa Arequipeño el Arequipense no no Arequipeño así se dice el Arequipeño antes pues todo el mundo argumentaba aquí que yo soy nogalense que nogalense y que y que yo también yo también casi con ese rollo pero al rato que voy viendo mi mi acta de nacimiento yo soy tuleño porque yo nací en el Tule Hidalgo ¿en el Tule nació? Hidalgo tuleño o sea que soy tuleño usted es tuleño ese también y le queda que el nogalense si le queda le queda ese ese nombre el tuleño desde ahora en adelante le vamos a decir Oscar Omar el tuleño jejejeje así anda la raza de mal pero sí buen problemón que se que se metió esta esta jovencita pero sabes que es lo lo peor que definitivamente ella se como te quiero decir ahí está ay Dios mío este ¿ya le diste palo? este amigo parece que nomás es que eche hermano ese sujeto ya nos tenemos que ir a la chuleta sí pero antes esta mujer le ha pedido Martínez que es está bastante fuerte ahí como consejera ¿no? de Los Ángeles lo que más fastidió fue que después de que hizo los comentarios se rió de una manera como si hubiera sido una gran burla no como si pues como si hubiera hecho una gran una gracia ¿no? y no se dio cuenta que ofendió a muchas personas a muchas personas nos vamos a la chuleta y seguimos informando escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez el Morning Show y de diez a una el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en Máxima 99.1 a la una de la tarde máximas going back música programada de dos a seis en Drive Time Show en busca de un jangueo hola a su video diez y te invito a escucharme de seis a diez y a las diez de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana todo esto en Máxima 99.1 en Círculos de Paz tenemos programas gratuitos para toda la familia el programa Fortaleciendo Familias es un programa que une a la familia construyendo una mejor comunicación y fortaleciendo las habilidades parentales también tenemos el programa Crianza con Cariño para todos los papás donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en un ambiente saludable para los jóvenes tenemos un grupo llamado YADA donde aprendemos liderazgo y cómo servir a la comunidad para más información llama al 520-281-0579 juntos podemos hacer del condado de Santa Cruz una comunidad mejor y libre de drogas En Poturo Insurance somos los agentes de los abuelitos y más si usted próximamente cumplirá 65 años en Poturo Insurance encontrará asesorías gratis en planes de salud además otros beneficios que pudiera calificar como dentista y audiología acérquese a nuestras oficinas frente a Fuxiti o llame al teléfono 520-500-7571 para hablar con un agente con licencia y conocer más sobre sus necesidades Antonio Hernández y en Poturo Insurance hacemos lo correcto por usted ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copavos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo área 520-223-6993 Mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al 520-223-6993 yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local Hola les habla Tomás Fink juez de la Corte Superior del Condado de Santa Cruz estoy pidiendo su apoyo para la próxima elección a juez he sido su juez durante 8 años cada día que voy a mi sala de tribunal me recuerdo a mi mismo la responsabilidad que viene con el poder que tengo como juez y también recuerdo que la cualidad más importante de un juez es ser justo cada persona que se presente ante mí debe abandonar mi tribunal sabiendo que la he tratado de manera justa y respetuosa he trabajado día tras día para ser digno de esa responsabilidad y eso es lo que les prometo continuaré haciendo si soy elegido como su juez por otro periodo de 4 años agradezco el apoyo que me han dado y con profundo respeto les pido su voto para reelegir a Tomás Fink como juez de la Corte Superior anuncio pagado y aprobado por el comité para reelegir a Tomás Fink les saluda José Luis Castillo el único candidato demócrata para juez del Tribunal Superior del Condado tengo 21 años de experiencia de juez soy veterano y tengo 6 años de servicio militar nací aquí en Nogales Arizona de las familias Castillo Abril Borboa y Santa Cruz no es por eso que les pido su voto ustedes merecen mucho mejor servicios de su corte de lo que están actualmente recibiendo por ejemplo formas para asuntos legales que le van a ahorrar no solo tiempo pero dinero también una corte de abusos de drogas y de trastornos mentales para evitar el costo de encarcelamiento al mismo tiempo que rescata vidas también merecen mayor participación de las escuelas para que nuestra juventud beneficie de visitas con abogados y jueces y así vean que ellos también pueden escoger otra carrera aparte de la militar en ocho años mi contrincante no ha hecho nada de esto cuando algo no funciona se cambia vote por cambio positivo vote por experiencia vote por José Luis Castillo este anuncio es pagado y aprobado por el comité para elegir a Castillo aprobado por Luis Castillo yo siento que por más esfuerzo que ponga en mi trabajo la situación sigue igual y el congreso bien gracias ya no me pintan con esa brocha todos los congresistas se olvidan de su pueblo y los que tenemos que pararlo hoy a diario sufrimos su indiferencia y desinterés que no te pongan la fe en la frente los políticos abran y abran y abran queremos un congresista que conozca que pueda lograr el cambio que Arizona necesita ese es Luis Pozolo yo confío en Luis Pozolo yo voto por Luis Pozolo el cambio está en tus manos tú decide si quieres que la historia se repita porque el cambio no llega solo vamos juntos por Luis Pozolo este mensaje es aprobado y pagado por Luis Pozolo KFH máxima 99 bueno una noticia que a muchos no les interesará pero a otros sí resulta que los filis de Philadelphia están sorprendiendo al mundo beisbolero y ya anotaron siete carreras en la parte baja de la bueno no las anotaron en la parte baja de la quinta pero el marcador sigue siete carreras contra tres ya que los bravos de Atlanta acaban de anotar una carrera pero definitivamente los sorprendentes filis de Philadelphia están que aguas pero van en la quinta entrada ahorita en la quinta en la parte baja de la quinta quiere decir que están jugando en Atlanta y bueno para mí no son sorprendentes porque los filis de Philadelphia y hoy con su equipo completo le pueden dar las buenas y las malas al más pintado en el beisbol y en este momento los favoritos son los bravos de Atlanta que están refrendando su título porque si recuerdan bien ellos fueron los que ganaron la serie mundial pasada no me digas si 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 y nunca imaginé bueno en este momento en los play-offs todos empiezan de cero ahí no hay nada por ejemplo los bravos que fueron el equipo que tuvo más victorias con 111 después de 100 años para que vean ganaron 111 juegos hubiesen ganado más pero así es el beisbol definitivamente y si prácticamente vamos a la mitad del camino todavía falta un poquito más pero todo puede suceder y vamos a ver cómo responde el relevo de los Phillies de Filadelfia y en unos momentos más se suben al entarimo no este no es entarimado entran en el terreno de juego los marineros de Seattle contra los astros de Houston inclusive ya están jugando ya inician ya inician las actividades béisbolísticas y están cero cero en apenas la apertura del primer preferidos para usted y pues los astros de Houston son los favoritos así es pero aquí no hay favoritos aquí cualquiera puede ganar mira lo que está sucediendo a los bravos de Atlanta pero recuerden que es el que gane 3 de 5 correcto señor o sea que no hay nada para nadie en este momento así es y Machu Picchu arráncate así como a ti te gusta porque creo que ya no tendremos entrevista bueno tal vez lo tendremos el día de mañana quizá pero seguimos informando ya las 12 con 30 24 minutos toman en vía pública y agreden a policías dos sujetos en Nogales Sonora dos mujeres y un hombre tres personas fueron detenidos en los encinos tras agredir agentes de la policía municipal luego de que estuvieran bebiendo y tomando estos provocaron daños a la patrulla al negarse ser retenidos por escandalizar en la vía pública mientras ingerían las ya mencionadas bebidas embriagantes según el informe de la policía fuera a las 13 con 30 horas una 30 de la tarde cuando agentes preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Francisco Villa de la colonia Los Encinos donde reportaban a personas alterando el orden público una vez constituidos en el lugar los oficiales observaron un grupo de personas ingiriendo bebidas embriagantes en la calle con música en alto volumen por lo que abordaron a las personas a quienes les informaron que serían presentados ante el juez calificador de haber cometido una falta al bando de policía de gobierno fue en estos momentos que los uniformados fueron agredidos físicamente por el grupo de personas quienes lanzaron objetos pétreos en contra de la patrulla logrando dañar el parabrisas del mismo por lo que al tratar de controlarlo se dispersaron en diferentes direcciones ante la situación los agentes solicitaron el apoyo de otras unidades logrando así la captura de Héctor Alejandro de 27 años y dos mujeres de nombre Wendy de 23 y Karina Yamilet de 24 respectivamente quienes les fueron leídos sus derechos como personas detenidas por el delito de agresión y lesiones en contra de funcionarios públicos así como daños a la propiedad del ayuntamiento de Nogales el reporte indica que los policías agredidos fueron certificados de sus lesiones siendo los señalados trasladados al centro de atención temprana con detenido de la Fiscalía General de Justicia de Sonora quien ordenó que darán internados a su disposición en las celdas de la delegación norte o sea en el fresco bote así es en el fresco bote nos saluda Adán Leal palo a los yanquis y Betún pandéate bien que nada te cuesta las elecciones son este 8 de noviembre y si no quiere que la historia se repita ¡vote! apoyemos al candidato del pueblo que es Luis Pozolo el cambio conócelo más en www.luisforcongres.com esto es Luis número 4 congres doble S punto com porque el cambio no llega solo vamos juntos con Luis Pozolo efectivamente fíjate que yo pensé que el borreguito andaba pandeado contigo andaba un poco sentidillo ¿no? sí porque apenas va dando señales de vida un saludo para el borreguito y vámonos a la línea telefónica a ver que nos dicen ese para allá ¿un buena? ese para allá sí, sí es para allá es de payaso es de a 15 o de a 14 payaso o sea que yo imaginé que andaba pandeado el borreguito porque tenía mucho tiempo que no que no se reportaba y con la onda aquella el desaide que le hiciste que no te presentaste al evento no, el que era un rebuy el rebuy no hiciste tu presencia y pues ya se pandió para nadie es un secreto que el borreguito optó por venir a traer ese banquete aquí a las instalaciones de máxima el día en que yo no vine o sea se dio cuenta que yo no estaba aquí y fue el día que trajo no, ya dijo es que hay mucho trabajo hay mucho jale pues sí, sí por eso no se ha reportado pero no, no está pandeado está bien no está pandeado el borreguito mucho jale mucho jalapeño jale, jale mucho jalapeño sí pues ajá dice al chonius me lo arreglo con dos cachetadas guajoloté ¿cómo está eso? está guajolotera gana guajolot ah, guajolotera ok ya lo entendí y pues ahí tiene dos contrincantes muy buenos bueno he estado platicando con la empresa que me representa y con los representantes en el ámbito boxístico y me están diciendo que pues le demos la oportunidad al borreguito leal de que practique durante todo un año para que se prepare pues porque no va a ser fácil la contienda ¿en qué peso pactado estarían haciendo el combate? no, pues aquí es peso sin límite yo le ofrezco un rango de entre las 100 a las 180 libras ¿qué tiene? ¿de 100 a 180? sí, 100 a 180 ¿licencia? sí, nomás que me diga y un momento pero va a ser dentro de un año porque es muy ventajoso para mí decirles que ahorita déjate caer ¿para qué? ¿para qué pues? sí, y al maestro al maestro le vamos a acharse que vaya por otras dos cintas verdes o las que encuentre por ahí un par de colores más un par de colores más tipo arcoiris y también le vamos a dar una chancita un año y medio para que haga un lápiz sí, que se prepare para que la contienda sea más igual sí, sí, sí claro, claro pero mira lo que está diciendo que te arregla con dos cachetadas guajoloteras sí, sí, sí y es obvio porque ni modo que diga que a tú le vas a ganar ni modo es para el ánimo es para levantar el autoestima de alguna manera él tiene que automotivarse y lo comprendo lo comprendo pero un año es mucho es para que se prepare bien porque no quieres ser un fiasco boxístico tú como otros ya queda poquito para que acabe este año luego va a pasar con lo que le pasaba al canelo que han enfrentado puros pichones lo mismo van a hacer de mí entonces mejor para que se prepare bien y ya veremos después definitivamente a ver qué dice el borreguillo van a decir Chonito el pichonero anda pichoneando sigue pichoneando no quiero que digan eso de mí oye sigue el escándalo fíjate que en política la concejal Nuri Martínez se toma una licencia en medio de críticas tras el escándalo por comentarios racistas y fíjate de una cosita si es una cosota pues ahí le encargo también dimiten la presidenta de la Federación de Trabajadoras de Los Ángeles por el escándalo de comentarios racistas nos traicionaron exigen la denuncia de todos los concejales grabados en la conversación racista que lamentable que lamentable y ya tenemos por andar hablando así cosas que según ella sin sentido ya lo sé entonces pero tuvo un fuerte impacto la otra cosa señor Félix es que hay preocupación en el mundo de la economía dentro del mundo entero específicamente Estados Unidos y importantes instituciones financieras han advertido que la economía de este país y el mundo en general estaría ya oficialmente en recesión en cuestión de meses así que agarre agarre piedras no sabes en qué aspecto la recesión esa situación ha despertado en ciudadanos la duda de cómo impactaría en las elecciones del medio término y qué se necesitaría para hacer proteger la economía familiar de acuerdo con esta información es estando a conocer que pues a mediados del año 2023 se podría entrar en una recesión total y a donde más estaría impactando sería a la región de los Estados Unidos así que agua señor porque esto es algo que se prevé con prácticamente mucha seguridad si ahorita las cosas se están poniendo duras más adelante se van a poner peor entonces lo que estás argumentando que vamos de mal a peor y de peor a pésimo prácticamente sí señor en lo que se refiere a la economía así es y si no están inaugurando un 2023 así como el mejor creo que va a haber hambruna va a haber mucho problema y a ver qué hacemos pero para andarte modificando lo que va a pasar el 2023 es muy temprano a lo mejor él sí se está preparando y pues sacarle provecho a lo mejor porque después de la calma después de la tempestad viene la calma y esperamos como ya tenemos tiempo con esto de que queremos hacer un festejo máxima ya andaba preparando la camiseta yo sobreviví el COVID-19 ahora tenemos que hacer una donde agregue el COVID-19 la situación financiera el temor de las guerras y los temblores y huracanes y todo ese rollo el desamor de las mujeres eso es en mi caso pues yo ya estoy acostumbrado a que lo ignoran si no lo desprecian ya para mí ya si no me desprecian no estoy a gusto no me diga eso que pueda pasar ya lo miras raro en que aspecto si no lo desprecian pues si 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 ahí está el encaramado ahí está el encaramado Lupita Hernández es a la máxima la mejor radio y la mejor publicidad del mejor Saúl el Canelo Álvarez arriba también pero no lo leyó como usted lo sabe leer a ver aviéntate no pues usted sabe como decir eso dice Lupita Hernández la máxima la mejor radio y la mejor la mejor publicidad del mejor Saúl el Canelo Álvarez Chevron no no es eso no es eso el rollo y arriba también el Canelo dice que va a pasar y el borreguito dice pues yo voy a pichonear con el Choniux ah que si si pues no pasa nada no pasa nada también dicen aquí otros comentarios pero que pueda pasar no pasa absolutamente nada absolutamente nada ahora nos vamos a cruzar el charco Putin acusa a Ucrania de terrorismo tras la explosión del puente que conecta Rusia con Crimea ¿tú qué piensas al respecto? porque estás muy enterado pues sí yo realmente estoy muy disconforme de que esté ocurriendo este conflicto bélico porque se ve que ya las naciones en todo el mundo están tomando su lado ¿no? en el caso de México se ve que hay un apoyo este sólido una tendencia notoria una tendencia notoria ¿no? al apoyo a Rusia lo mismo se da en Venezuela Colombia países que están tendiendo una tendencia socialista ¿no? Nicaragua Cuba y pues el problema está en que estamos justamente en el hoyo en el ojo de la tormenta siendo Estados Unidos prácticamente el promotor de esta diferencia en contra de Rusia soportando a Ucrania ¿no? con el apoyo económico que le estamos enviando los trillones de millones de dólares que enviamos en los planes que se están haciendo y pues no hacen más que alentar el propósito de que se dé a cabo una guerra nuclear y Dios no lo quiera porque fíjate pues uno pues como quiera ¿no? pero también ¿qué tipo de planeta le vamos a dejar a nuestros nietos? si es que también logran sobrevivir porque esto es algo que está aterrando al mundo entero y más el país de Estados Unidos que está siempre con pues con el Jesús en la boca de que no se le vaya a ocurrir a Putin oprimir el botón porque sería desastroso para el planeta ¿pero cómo se le va a ocurrir a Estados Unidos que eso no pase cuando están constantemente solventando económicamente a Ucrania para hacer estos ataques? alguien tiene que hacerlo porque definitivamente es un país que está totalmente desamparado a merced de los vecinos pues ahí tienen los catotazos es igual como si tú tuvieras al vecino aquí en frente de ti entonces hay cierto por los mismos rusos también que no están de acuerdo con esta guerra ninguna de las cosas están bien pero de todos modos que es peor que haya una guerra nuclear o que simplemente Ucrania acceda a lo que está pidiendo Rusia es muy difícil cuando tienes una competencia eso es una competencia desleal de parte de Rusia ya que pues Ucrania es el hermanito pequeño pues entonces no tienen ni la gente ni la capacidad militar y sobre todo no están preparados para una guerra porque una de las guerras las gana el que está el que tiene más alimento el que tiene más medicamento el que tiene más más agua más víveres que está más bien preparado las guerras las más difíciles que ha habido entre Rusia y Alemania pues tiene una gran experiencia Rusia porque la gana Alemania porque le hizo falta el víver el comestible la comida entonces tuvieron que sacar el pañuelito blanco pues ya no la no la hacemos no la alcanzaba definitivamente algo anda mal así pero mira nomás que buena carta nos llega ahí avienta Joe Agostini nos escribe en el messenger y nos dice lo siguiente campeones del equipo Oscar Omar buenas tardes para recordarles que el evento de Nogales Night Out tomará lugar este jueves en el parque de Yechea atrás del edificio municipal este evento se canceló la semana pasada debido a la lluvia ya se están mandando por correo las boletas para votar desde sus hogares voten cautelosamente si son personas de la tercera edad que los supervise un pariente o un familiar cercano a la familia hay muchos rumores de fraude electoral y no deben de tomar riesgos innecesarios votación en persona es el día 8 de noviembre Joe Agostini por City Council postulado para regidor de Nogales Arizona anuncio pagado por el candidato Joe Agostini y su comité el comité Joe Agostini fíjate que creo que finalmente ya abrieron los ojos porque por el lado de aquellos hay cuatro y ya cuentas se dieron porque está surgiendo el rumor que uno de los cuatro se va a bajar del tren ¿no? sí entonces es obvio porque está dividiendo votos y les podría perjudicar a ellos ¿no? ¿sí me explico? claro pero no sabemos cuál de los cuatro porque nadie lo sabe nomás es un rumor que anda circulando y pues yo me di a la tarea de averiguar con las personas que tengo contactos comunicación y me dijeron que ellos no son entonces no sé quiénes serán porque no tengo acceso a las otras personas que tú los etiquetas como los malvados ¿no? sí ayer yo fui a la oficina del City Hall para hablar con Leticia Leticia de Nueva por su apellido y me dijeron que estaba pues ocupada en asuntos de los comicios electorales que no iba a estar hasta el día de hoy Robinson y me imagino que te va a hacer una vueltecilla ¿no? sí me va a dar una vueltecilla para ver cómo está ese asuntillo porque queremos saber cuál es la situación actual electoral también se corre un rumor de que yo Agostini nos va a invitar un lunch ¿en dónde? es lo que se dice ¿no? y creo que ahorita ¿no? dice que ahorita nos va a invitar gracias a los anuncios que ha estado haciendo en la radio pero pues no es un rumor es un rumor nada más se rumora ah caramba vamos a ver qué pasa se está poniendo bueno el asuntacho pero ya mero nos vamos pero esta es una noticia de último momento que nos llega aquí hasta nuestra mesa de trabajo donde al menos 36 muertos y más de 60 desaparecidos por el deslave que conoció a Venezuela fíjate nomás Venezuela es un país de personas que pues económicamente no andan muy bien están escapando de allí sí pero nomás ahora con esto ¿peor? sí están están igual que 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 cuando dicen aquí que vamos de mal en peor y de peor a pésimo que ya no hay otro calificativo Dios guarde fíjate nomás hombre que más anda el mundo y también dice sale vamos ahí nos vamos el restaurante donde vi el campeón el fin de semana ahí comeremos yo invito ese mi yo ándale muchas gracias vamos allá casi 32 a ver que sucede ¿cómo sabes que ahí nos vimos? yo sé maestro yo sé yo tengo ojayos tienes ojayos a caramba pues definitivamente ya nos queda muy poco tiempo y una nota corta mi machu digo choniux bueno otra cosa muy importante cortina no una cortina sí 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 claro algo así tranquilón nomás le quiero la buena noticia señor Félix que ya en la ciudad de México en el estado de México ya se aprobó el matrimonio igualitario ya usted puede ir para allá casarse no importa con quién puede contar con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro matrimonio normal y esto es en el estado de México el único problema para usted es que está muy lejos para allá o sea no tendría que andar ese y otros problemas más me lo impiden ¿cómo qué? ¿en qué aspecto diría el campeón? no pues yo estoy casado campeón pues sí pero pues aquí se va a poder experimentar ¿qué más oído que ama a su chona? a la petra y viene hace mucho tiempo que nos platica de aquella mujer callada que prevalece en la sala de su habitación señor que ahí está todavía esa no protesta de veras que permanece en silencio mujer callada que más como dice la mujer callada y vaya que todas las mujeres son así señor porque las mujeres no refieren los errores del pasado del marido las mujeres son divinas divinas olvidan por favor si tú les hiciste algún error por equivocación por lo que sea la mujer no va a estar ahí repitiéndole toda la vida nunca jamás eso no sucede difícil ¿en qué mundo pasa eso? no sé yo señor difícil difícil chavalo fíjate que yo Agustini pues te agradecemos mucho la invitación hoy yo tengo compromisillo no sueltos chavos yo tengo que ir a ver a aquel señor también me deja mandar un saludo a mi chapito no mejor le mando saludos yo a pati pero no es muñoz no es pati 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 dejémoslos así de ese también pati ella sabe ella se sabe adherida a ese punto a ver quién es ese pero saludos para pati ella sabe quién es y conoce quién es pati les estaba poniendo pruebas ella es pati suárez un saludo para ella no se olviden que viene paticia suárez pero de cariño pati pati así es y vaya una mujer respetable de altura gran calidad humana eso sí y ferviente admiradora de su oficiero al máximo eso ni qué duda esperamos que sí dice yo ustedes me avisan y coordinamos nuestro almuerzo claro que sí yo muchas gracias y machupicho arráncate como a ti te gusta pues nosotros le agradecemos mucho su sintonía también a lupita grandes que dice casa treinta y dos apoyen a ese restaurante buenísimo sazón y bonito lugar pero nogales necesita ponerse las pilas porfas así es que ayudemos a los negocios locales y gracias por su sintonía estaríamos el día de mañana a partir de las diez en punto si Dios lo permite chonito despídete de tu público que tanto te ama iguanas ranas me despido con alguna reflexión que el día de ayer escuchaba de una mente joven que habla acerca de la guerra señor la guerra es el lugar en donde jóvenes se pelean con otros jóvenes por la diferencia que existe entre grandes que hay en contra de otros adultos grandes y que por cierto se conocen pero que los jóvenes no se conocen en fin el pueblo paga los platos a fin de cuentas gracias hasta pronto señoras y señoras damas y caballeros este arroz ya se coció definitivamente nos despedimos pero no se quedan desamparados porque se quedan con la mejor música de los setentas ochentas y noventas máximas going back drive time show después viene diego diez su baleta tipo siete con el gustado programa amor al máximo oprimimos el automático es el altísimo lo permite que estaremos el día de mañana por su atención gracias y chao y